¡Hola, hola, hola! ¿Cómo les va a todos? Muy buenos días, bienvenidos a este día martes. Aquí estamos arrancando nuestro recorrido informativo de cada mañana y como siempre los vamos a estar acompañando en estas dos horas de noticias que tenemos cada mañana. Jornada hoy calurosa que comienza a extenderse a lo largo de nuestra ciudad y por supuesto en todo el Valle de Punilla en esta época del año. De a poquito ya vamos cerrando el mes de octubre y las temperaturas son bastante impiadosas fundamentalmente en el cierre del mediodía y el comienzo de la tarde. Ayer llegó a los 30 y en Córdoba, por ejemplo, eran 33 y 34 grados a las 3 de la tarde. Así que ya prácticamente temperaturas de verano y hoy pinta bastante parecido en torno a esa situación. Así que a disfrutar, ya estamos camino al último tramo del año, quedan dos meses y ya definitivamente el 2024 será historia. Tenemos un día donde intentaremos por supuesto compartir mucha información con todos ustedes y ir desarrollando algunos temas que tenemos preparados. Entre ellos uno, que marca la agenda informativa a nivel nacional en las últimas jornadas y que tiene que ver con el aspecto de salud. Algunas nuevas definiciones que ha tomado la Superintendencia de la Salud de la Nación en torno a los planes abiertos y cerrados de las prepagas. ¿Qué médicos ahora podrán recetar medicamentos? ¿Qué médicos podrán establecer el recetario? ¿Quiénes pueden firmar esa orden? ¿Ya no se va a trabajar por reintegros? Bueno, toda una instancia y una metodología que viene a cambiar lo que actualmente ocurre. Al menos esa es la idea del proyecto que ha puesto en marcha el Gobierno de la Nación. Vamos a estar con ese tema en esta mañana. Y también vamos a hablar de otra cuestión que pasó en Carlos Paz en las últimas horas y que de alguna manera se puede pegar con un video que se viralizó y que en un rato también vamos a estar compartiendo de una feroz pelea la salida de un boliche en Alta Gracia. Esto ocurrió el fin de semana. Y en Carlos Paz hubo una especie de ataque por parte de un joven a otros en el interior de un boliche con gas pimienta. Terminaron todos en el Hospital Gumercindo Sallago y algunos con unas complicaciones asmáticas según algunos datos. Bueno, vamos a estar con ese tema también en nuestro móvil en un rato nada más. Y por supuesto, mucha más información que le prometemos compartir en esta mañana del día. A martes, en la pantalla de Canal 2, Carlos Paz Televisión, también a través de nuestra transmisión online en YouTube, en Facebook y en Twitch para que ustedes puedan compartir las noticias del día en cualquier lugar del mundo. Como siempre les decimos, bienvenidos a las noticias de este martes. Hola Lore, ¿cómo estás? Buen día. Hola Paulo, hola a todos. Muy buenos días. Bueno, arrancamos esta mañana siempre con malas noticias, ¿no? Bueno, tratamos señora, tampoco. No, no, pero no lo estoy retando a usted. Digo, porque la verdad que cuando uno hace el paneo de los informativos y entonces escucho a mis amigas que dicen, yo ya no leo las noticias. Bueno, pero digamos, el mundo te sigue afectando igual. Es interesante estar prevenidos, es interesante conocer, es interesante si se puede anticiparse. Pero es cierto que, digamos, vos fíjate vos que todo este microclima se sigue desenvolviendo por los factores todavía como esenciales, ¿no? Para las necesidades de una población. Es decir, la economía sigue siendo el top ten, todos los días tenemos algo nuevo, todos los días hay un recorte. Hay que ver cómo va a influir esto, Paulo, que vos bien mencionabas y que vamos a tener en la charla de la prepaga para ver qué significa esto de las restricciones que les permiten a las prepagas poner. Aumentan lo que quieren, eligen sus propios catálogos, por supuesto, de prestadores. Pero por otro lado, vos bien sabés que a veces hay demasiada como mediocridad y el camino es demasiado largo, ¿no? Necesitas un medicamento, tenés que pedir primero un turno a 200 personas para después caer con la fichita recetada. Digo, hay un montón de cuestiones ahí que en realidad nos empiezan a poner nuevamente o más piedras en el camino, tal vez fruto de ciertos abusos que también hay que negarlos, porque todo esto viene de algo. Pero bueno, me llama la atención eso, el paro del transporte, el paro de aerolíneas, es decir, un montón de cosas que van a afectar la vida de los vecinos, incluso la de mis amigas que dicen que no ven el informativo para no ponerse nerviosas. Bueno, que vayan a tomarse el avión, díganle, ¿cómo se van a poner nerviosas? Claro, digo, qué importante es que todos estemos muy atentos a los acontecimientos que suceden, una es la economía, como bien te decía Paulo, la otra, que sigue siendo las escalas más básicas de la necesidad del ser humano, la falta de garantía de seguridad. Bueno, en un rato hablamos de ese tema. Sus amigas, que son las que fueron ayer o mientras se entregaba el balón de oro, usted estaba jugando al tenis, señora. Ah, sí. Cosas de la vida. Ay, me fue bien. ¿Le fue bien, ganó? Le gané un set, sí. Sí, un set. Y bueno. ¿Usted tiene golpes sartén, por ejemplo? Hola, Mauri, ¿cómo estás? Buen día. Un noche, sábado, digo, un domingo. Hola, ¿qué tal? Buen día, buen día para todos, buen martes para todos. Una mañana soleada, ya a esta hora se puede decir que está haciendo calor. Sí, hace calor. Para la hora hace calor. Bueno, día 29, día de gnocchis. Este año vamos a tener 12, 29. Por lo tanto, nos quedan dos todavía, como para disfrutar de este día tan especial para muchos, que siguen con la costumbre familiar de comer gnocchis el día 29. Bueno, hoy nosotros nos vamos a meter con lo que se va a vivir entre semana, porque hay actividades también, mucho teatro se va a estar viviendo, también acontecimientos artísticos que van a tener lugar. a visitar los lugares más característicos de la ciudad capital de Córdoba, así que le vamos a estar contando dentro de un rato qué se puede hacer de entre semana. Bueno, algunas de las novedades. También le vamos a adelantar que se viene para el nuevo mes. Noviembre, como siempre, llega con títulos importantes en las plataformas, principalmente en Netflix, así que le vamos a adelantar los dos o tres títulos más importantes que tiene el nuevo mes. Y, por supuesto, vamos a estar hablando de deportes, por qué en el día de hoy va a estar jugándose una, la primera de las definiciones en cuanto a las semifinales de la Copa Libertadores de América. Y se la juega River, ¿eh? Vamos a estar analizando. ¿Es capaz River de dar vuelta a la serie? Está 0-3 abajo. Además, anexar lo que decía Paulo, ayer se entregaron las distinciones a los mejores del mundo. Sorpresa en el mejor, en el Balón de Oro. ¿Sorpresa o no tanto? Bueno, para los argentinos la buena noticia es que el Dibu Martínez ha sido elegido por segundo año consecutivo como el mejor del mundo. Títulos que vamos a estar desarrollando de aquí hasta la hora 10, que tienen que ver con el arte, la cultura y el espectáculo, además del deporte, a nivel local, nacional e internacional. Tenemos un amplio recorrido que, por supuesto, vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Como siempre, bien tempranito también abrimos la ventana para esta mañana. Mirá qué hermosa ciudad que tenemos. Va cayendo gente al baile, ¿eh? Va cayendo gente al baile, exacto, sí. Hay más fiestas ahí. Viste que cada vez hay más... Hay más embarcaciones. ...barquitos que lo están encontrando. Exacto. Mirá la tranquilidad del lago, ¿no? El agua no se mueve absolutamente nada porque no se mueve una hoja. En Carlos Paz es una mañana calcada, literalmente. No te digo que tiene cierta transparencia, pero algo parece, ¿no? Da esa sensación, ¿sí? Sí, no sé, ahí está el San Roquito, mirá, descansando. Para mí está Felpeto en la ira de ahora, ahí está. Con los aireadores está Felpeto empujando. ¿Qué es la vida de Felpeto? No sé, debe ser... La última vez que me lo crucé, mi hijo, estoy dedicándome a ser abuelo. No, bueno, ¿y aparte? Debe ser el único abuelo que no regala nada al nieto, porque con lo agarrado que Felpeto... Ah, la carnicería lo lleva para que... Claro, la carnicería y la verdulería. Un grado centígrado a esta hora me dice. ¿Cuánto, señora? Un beso, Felpeto. 21 grados centígrados a esta hora en Villa Carlos Paz, ¿eh? Bien. 21. La máxima prevista para hoy alcanzará los 32 grados. Ayer hacía como mucho calor. Ayer hizo mucho calor, ¿sí? ¿Ustedes lo sintieron así? Y hace más... Hoy va a ser más todavía, ¿eh? Sí, sí. Saúde y domingo también hizo calor. Está insoportable. Creo que en algún momento nos regaron en la cancha. Sí, sí. Claro. Puede ser. Yo ayer que contaba que fui a Córdoba a la hora de la siesta. Ah, claro. Vos fuiste a la siesta. Ahora, imposible. Yo fui a la mañana. Pero yo estaba... Eran las 3 llegadas. Las 3 de la tarde a Córdoba. No, no. Mucha amplitud técnica aparte porque a la mañana hace frío. A la mañana antes que se haga el sol hace frío. No, a la mañana estaba hermoso. Yo fui a Córdoba y lo soporté. A la mañana en la madrugada, tipo 5, 6, decís vos. Hace frío, hace mucho frío. Está fresquito. Cuando todavía no salió el sol, hace frío, hace frío de campera. Sí. Y después durante el día, bueno, mirá. Fue un día como primaveral en la mañana, la tarde, hasta, bueno, 5, 6 en la tarde estaba insoportable. Pero bueno, es decir, vamos acorde al camino del verano, ¿no? Exacto. También es un clima acorde este. De todos modos les cuento que ya el jueves se descompone el tiempo, ¿no? Ya estaba anticipado el jueves y se agrega el sábado, como dos fechas donde va a haber agua. Has visto, Paulo, si has tenido la oportunidad de viajar a Córdoba también, bueno, ese verdor que renace de las cenizas en toda la parte de Malagueño, ¿no? Claro. Que pone un poquito más de estímulo visual a la cosa. No deja de plantear la preocupación y la crisis y entender por qué se quema así todos los años. Pero bueno, un poquito mejor está la entrada al Valle de Punilla. Sí, está un poco más agradable, más verde, digamos. Sí, 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 hay brotes. Bueno, de eso estamos hablando, esa es la parte linda, a veces vamos a empezar a contar la parte linda, el clima. Bien, mira, hoy Córdoba 32 grados. Ayer ya estaba marcado que iba a ser 30, hizo 33. O sea que si hoy marca 32, puede estar en los 34, 35, tranquilamente. A usted no más le gusta Córdoba. Bueno, no me quedaba otra, no tenía otra más que ir. Malagueño 31. A mí también le gusta a usted, Malagueño y Córdoba. Sí, a Malagueño también. 30 para San Antonio, Vierna, Cepar, Queziquima y Santa María de Punilla. Mira el norte, va a estar caluroso también en la Cumbre y los Cocos 28, en Capilla 29. Bueno, va a estar bastante caluroso todo el sector centro del país, a disfrutarlo entonces este día. A ver qué nos dice el proyecto Mateo del día de hoy, también cómo han arrancado las temperaturas en esta mañana. Mira, 9 grados 2 para San Antonio de Redondo, 10 grados 9, Playas de Oro, 12 la quinta, 14, 4 en la Municipalidad, 14, 3 en la Escuela Carlos Paz, igual para Barrio José Muñoz, 14, 2 para Sol y Lago y 13, 4 para Costa Azul Norte, con cielo absolutamente despejado, temperaturas promedio entonces los 13 grados y pico en el comienzo de esta mañana del día martes. A salir livianito de ropa para aquellos que todavía no han traspasado la puerta o están acostados. Les decimos que les tenemos mucha envidia si es que eso ocurre. Y de la mala, porque no existe la envidia, ¿viste? Cuando te dicen yo te tengo sana envidia, no existe la sana envidia, es mala, la envidia siempre es mala, ser envidioso es como un pecado, capital. La estoy viendo la serie envidiosa. O cuando dicen te voy a decir algo con mucho respeto, agarrate. Agarrate porque sí, tal cual. Yo estoy viendo la serie envidiosa. ¿La viste? ¿Quiere tirarse a dormir ahí? No, 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 pensé que estaban todavía con el pronóstico del tiempo, está bien. Póngase de hecho, Mauri. Muy bien, le están cuidando su figura y ustedes, mire. Pensé que estaban todavía ponchando ahí. El envidiosa es la serie de la que habló Cristina en la... De Griselda Siciliani. En la Universidad de Avellaneda, creo que estuvo ahí. Y la que hace de madre de Griselda Siciliani es profesora de la Universidad. Es profesora de teatro de la Universidad. Y estaba en las rondas esas de charlas de... De Cristina. De Cristina. Y fue la propia Cristina, cuando la mujer se levanta para preguntarla, que la identifica. Y ahí se arma toda la historia donde ella le cuenta... Habría que buscarlo el video. Ah, me encantaría. Que Cristina estaba mirando la serie, que la había visto, y que está esperando que venga la segunda parte y la docente, le confirmo que hay segunda, tercera y cuarta parte. Están rodando la segunda ahora. Exacto. Te voy a decir, cortito. Es imposible no sentirse en algunos casos identificada, por las razones que sean. Por las herencias que tengas. Sí, sí, sí. Y está muy bien trabajado, muy bien trabajado, a mi criterio también, el rol de la psicóloga. Bien. También, sí. No la vi. Creo que es una de... A mí, la de la psicóloga, es la que más me gusta. Pero bueno, interesante. Y entonces, bueno, de ahí surgen otros psicólogos, a propósito de la serie, que dicen esto que vos mencionás, Pablo. Que la envidia no deja de ser un sentimiento negativo, ante la incapacidad de hacerme cargo yo, de mi propio destino, de mis propias realidades. Claro. Totalmente. Bueno, allí estaba, entonces, el comienzo del programa. 3-5-4-1-3-74-406. Es la línea de contacto con nuestros televidentes. Como todos los días, también ha llegado el momento de informarnos. Aquí están. Estos son los principales títulos en las tapas de los diarios y en los portales de Internet. Icana, el inglés de América que habla el mundo, presenta las noticias de las que habla hoy el mundo. Comenzamos esta recorrida con los portales locales. Esto destaca a Carlos Paz Vivo. Se derrumbó un hotel en Villa Gesell y buscan a personas atrapadas. También un fraile capuchino bendijo a los monitos de la reserva Carayá. Y además, después de la condena a Diego Concha, juzgan al exnovio de la bombero Luana, Lu Dueña. Pasamos ahora al diario de Carlos Paz. ¿Qué esto destaca en su portada de hoy? Vamos con el diario de Carlos Paz. En sus noticias, allí está, comienza el paro de los estatales que seguirá mañana. También Libertadores River busca la hazaña frente al Atlético Mineiro. Paro de transporte, qué actividades se verán afectadas mañana. Y Quintela llevó a la justicia su pelea con Cristina. Muy bien, seguimos ahora portales provinciales en la nueva mañana. Privatización de aerolíneas en medio del conflicto gremial. Diputados reanudan la discusión en comisiones. Este martes retoman el debate sobre el destino de la empresa estatal. El gobierno aspira a sancionar el proyecto antes del 30 de noviembre, cuando concluyen las sesiones ordinarias. Existen tres proyectos impulsados por el oficialismo, el PRO y la Unión Cívica Radical. También, recordá esto, a dos años del crimen vial que protagonizó Oscar González, exigen que se aparte la fiscal Analia Galarato. Y además, paro de colectivos la UTA definió que será el jueves 31, pero Córdoba no adhiere a la medida. Seguimos ahora con la tapa de los diarios. De esta mañana va en negocios. Se agudiza el conflicto gremial con paros de transportes y de estatales. Las medidas de fuerza alcanzarán primero a subtes y trenes. El jueves será el turno de colectivos, según dispuso la UTA. Caputo festejó la continuidad del veranito financiero. Escala la tensión entre el gobierno y las universidades por auditorías. Movida en diputados, el nuevo bloque radical se acerca al grupo de Pichetto. Pasamos ahora al diario Clarine. Por el descontrol en gasto, fijan nuevas reglas para recetas en las obras sociales. Incluye a prepagas. También les permiten no aceptar a monotributistas. La gente de River cree. Esta vez no hizo falta la arenga de Gallardo. Más de 30.000 hinchas se movilizaron ayer en el Monumental para un banderazo que resultó una demostración de fe para dar vuelta hoy el partido frente al Atlético Mineiro. También interna del PJ, Quintela, peró a la justicia y pidió suspender la elección. Ola de despidos de jubilaciones en la AFIP para no perder un valioso premio. Y por una protesta de los empleados de aduana fue un calvario salir de Ezeiza. Diario crónica de esta mañana es el precio de la fama. Tres años de prisión en suspenso para elegante. La justicia condenó al cantante por amenazas coactivas y calificadas por el uso de arma de fuego. Pero lo absolvió por el delito de privación ilegítima de la libertad. La UTA no se suma a la huelga de mañana, pero el jueves hará un paro de 24 horas. El gobierno habilitó a las prepagas a limitar la cobertura de afiliados. Y otro título de crónica, Dibu Martínez, fue elegido otra vez como el mejor arquero del mundo. Diario popular de esta mañana. Medidas de fuerza para meterle presión a mi ley. Paro de colectivos el jueves y el gobierno busca desactivarlo. Será por 24 horas y al día siguiente de la medida anunciada por la Confederación de Trabajadores del Transporte que incluye a todos los transportes públicos, trenes, barcos, aviones y subtes y al servicio de carga. Noviembre llega con otro fuerte golpe al bolsillo. River va hoy por una hazaña ante el mineiro. Elegante no ir a preso y lo festejó arrojando billetes de mil pesos. Dos títulos del cronista. Cronitas tiras. Sí. El riesgo país se acerca a 900 puntos y estiman que la Argentina ya podrá salir al mercado en el 2025. En la previa al paro del transporte intentarán abrir la puerta al capital privado en Aerolíneas Argentinas. Y la CIGEM se presentó para iniciar la auditoría y la UBA acudió a la justicia para frenar el proceso. Diario La Nación de esta mañana. Prepagas para evitar exceso solo los médicos de Cartilla podrán entregar recetas. La medida que también alcanza las obras sociales rige solo para los planes cerrados. Tras el paro de mañana se suman el jueves los colectivos. Dos horas de fila por una huelga sorpresiva en Ezeiza. Escala de la pelea entre el gobierno y la UBA. La Casa de la Moneda dejó de imprimir billetes para el país. Diario Deportivo Olé. Que la gente cree. 21 a 30 horas por la épica. Más de 25.000 hinchas fueron a empujar a Gallardo a los jugadores para que versus Mineiro. Hagan el milagro. Remonten un 0-3 y River juegue la final de la Copa Libertadores. Gala en París. Dibu ataja los premios. Ganó por segunda vez al hilo el de mejor arquero. Rodri le sopló el balón de oro a Vinicius. Y cerramos con el diario Página 12. Paro sobre ruedas. Mañana no se podrá viajar ni despachar mercaderías en trenes, aviones, camiones, barcos, subtes o taxis. Por el paro de 24 horas anunciado por la Mesa Nacional del Transporte que nuclea a los gremios del sector. No se sumó UTA, colectivos, pero llamó a su propia huelga para el jueves. Serán entonces 48 horas de protestas contra el ajuste de Miley, las privatizaciones y los bajos salarios. Estos han sido el repaso de los títulos de esta mañana del día martes. Lo que destacan los principales portales en la Argentina y en el mundo. Ya en un ratito nada más vamos a ampliar algunos de estos títulos. Fundamentalmente con lo ocurrido en Villa Gesell, el derrumbe de este edificio en pleno centro. Avenida Buenos Aires y uno, en realidad la uno es la que está pegada a la costa. Y que bueno, por ahora tiene varios desaparecidos en torno a esta situación. En un ratito ampliamos algunos detalles. Mientras tanto pasamos por la historia y las efemérides de este día. Mauri. Bueno, nos metemos en el día 29 de octubre con los hechos de un día como hoy. Viajamos al año 1911. A la edad de 64 años muere el editor y empresario periodístico Joseph Pulitzer. Una de las grandes figuras de la historia de la prensa estadounidense. Año 1969 se funda en la Antártida la base aérea argentina Vice Comodoro Marambio. Con el fin de promover la investigación científica y la cooperación internacional en el continente antártico. Año 2002. Capicúa. 2002. El basquetbolista argentino Manuel Ginóbili debuta en la NBA con la camiseta de San Antonio Spurs. Fue en el partido con la victoria ante los Ángeles Lakers. Última. Un día como hoy, pero del año 2009, comienza a regir la asignación universal por hijo. Como se llama, al seguro social que cobran los trabajadores desocupados o que ganan menos de un salario mínimo por cada uno de sus hijos menores de edad o con discapacidad. Hoy le contamos también el día de qué es para que usted pueda saludar o simplemente pueda festejar. Hoy, 29 de octubre, es el día del aceitero en la República Argentina. Hoy, 29 de octubre, también se celebra el Día Internacional de la Semilla Campesina. Una tradición que promueve el rescate de la biodiversidad ancestral de las semillas autóctonas. A fin de fortalecer la soberanía agroalimentaria. Hoy también es el Día Mundial de la Lucha contra el Accidente Cerebrovascular, o sea, ACV. El ACV, exacto. Hoy también es el Día Mundial del Ictus. Son síntomas y señales de alerta para saber si estoy sufriendo un ictus. Bueno. ¿Cuál? Los síntomas es la pérdida de fuerza, la alteración de la visión y los problemas de comunicación. Son algunos de ellos que aparecen repentinamente. Y por último, hoy es el Día de la Psoriasis. Ah, bien. Esa es esa famosa con Kim Kardashian, creo. Sí, pero hay mucha gente que tiene. El estrés es un factor desencadenante, ¿viste? Sí. Sí, y también se expresa en diferentes medidas, ¿no? Hoy, según el Santoral, tenemos que saludar a las personas que lleven este nombre. A ver. A las personas que se llaman Narciso. Narciso Ibáñez Menta. Exacto. Ese es el primero que sale, casi el único. Una vez, una chica, que desapareció después, me dijo narcisista. ¿Desapareció? Estudié después que era narcisista y no era tan malo tampoco. Mucho amor propio. Claro. Uno le dice narcisista a otro, pero es amor propio, es que lo hace a uno mismo. Ella, como decía, no, como que te gustás mucho, decía. Ah. Sí. Bueno, confíense en uno mismo. Bueno, pero Narciso, ¿sabés quién era? Narciso que fue y se miraba tanto a sí mismo y se empezó a mirar en el espejo de agua hasta que se cayó y se ahogó. Y allí... Quedó atrapado ahí. ¿Cómo? Quedó atrapado en el espejo de agua. Claro, exactamente. Así que bueno, eso sería narcisista, pero bueno, debe venir de Narciso seguramente. Sí, debe ser, sí, seguramente. La flor del Narciso también, ¿no? No lo conozco. No lo sé. Pero bueno, allí estaba. Si usted conoce a un Narciso... Más que una flor, un flor de narcisista, por ahí le pueden decir, ¿no? Ah, es flor de Narciso flor, sí, los Narcisos. Ah, mire usted. Mirá, qué bonita es la flor. Mirá, qué lindo. Sí. Y bueno, tiene que ser linda. Parece los conejitos. Ah, los conejitos, sí. Como los conejitos son. Ah, mirá. Ahora que ves bien, viste tu mamá. Sí, ahora lo veo de lejos. De cerca no lo acerque demasiado, señora. De lejos, sí. Bueno, allí estaban algunas cositas para repasar un día como hoy, un 29 de octubre. Como siempre llegan de la mano de Minutos GNC allí en el nacimiento de Calle Rawson. Venta e instalación de equipos, renovación de obleas en el día. Ahora promociones especiales en Rawson. Allí están mis amigos de Minutos GNC. Muy bien, ya hemos pasado por la historia y ahora ampliamos los títulos de esta mañana. Dos o tres cositas para ir marcando la agenda informativa. Y ya los metemos en el balón de oro, ¿eh? Porque tenemos imágenes, tenemos todo, ¿eh? Ah, bueno. Sí. Contame esto, caso Castana. Tomaron las muestras, sí, de ADN a policías que trabajaban en Carlos Paz en el 2015. Esto ya lo venimos marcando. Se tomaron muestras de ADN a 32 policías que prestaban servicio en la ciudad en el 2015. Se trató el segundo operativo de este tipo que se realiza en la sede de la Fiscalía, esta vez en el nuevo edificio de Tribunales. A la fecha se recolectaron 70 muestras a personal policial y unas 400 en total. El operativo se hizo pedido de los abogados de la querella para que se cumpla la ley aprobada en el 2004 que creó un registro de datos genéticos del personal policial. En aquella oportunidad se buscaba acercarse al patrón genético del violador serial antes de que se conociera su verdadera identidad y cuando era buscado por todos lados en la ciudad de Córdoba. El nuevo operativo de recolección tiene como objetivo buscar patrones que se acerquen al asesino de Andrea que violó a una mujer en el Cerro de la Cruz en el 2004 y dejó muestras de ADN que coincidieron un 100% con las encontradas en el cuerpo de Andrea. La muestra se toma a través del hisopado bucal que realiza personal de química legal de la policía judicial. Claro, pero para, Aro, Aro, se había llegado supuestamente a una instancia muy favorable de la investigación donde el ADN demostraba ciertas características físicas, entre ellas el labio leporino. Sí. Y le haces a toda la policía, o sea, está bien que haya un registro de ADN de todo el mundo tal vez, pero le haces a la policía me da la sensación que juegan al gallito ciego. Si es a propósito del caso Castana estamos perdidos. Bueno, por ley le tendrían que haber hecho a la policía. Porque no es que se encuentra un solo ADN en el cuerpo de Andrea Castana. Sí. Digo. Que es coincidente con el caso del 2004. Si lo haces a los 30 policías, que ninguno tiene el labio leporino, no sé de dónde surge. Bueno, yo ahí no coincido porque digo, el estudio indica que podría haber una condición de esa, lo que no certifica que el violador tenía el labio leporino, que podría registrarse una condición de esa. Entonces, ante la más mínima duda y hacerle todo, si total. No, no, el registro va a tener que existir independientemente del caso Castana. Pero más avanza el caso Castana, más entiendo que la justicia está tremendamente desorientada. Sí, como están invertidas las cosas, porque como dice Pablo, es un potencial con muchas posibilidades, pero es un potencial. Tendría labio leporino, pero esto tendría que haberse cotejado con el primer paso de hacerle todos los hisopados. Claro, no se hizo en el momento. Todos los controles, claro. Digo, esto es consecuencia del caso Sagen. Claro. ¿Te acordás? El violador serial de Córdoba. De Córdoba. Que ahí después se hizo la ley. El violador serial de la Unión Universitaria. Claro, exacto. Que después surgió esta ley que todos los policías debían ser sometidos a este proceso. En realidad, sí. Bueno, no quedaría con los policías solos, porque seguimos como focalizando en algo que me parece... Habría que haber un gran banco, ¿no? Bantoso. Tiene que extenderse a todos los ciudadanos. Decir todos los policías, volverlos a meter en la lata de la que todavía no terminan de salir con la corrupción. Bueno, está bien. Pero los que investigan son ellos los que saben... O sea, no van a venir a vos a hacerte un ADN. Y bueno, pero ese día cuando se abre el rastrillaje, entraba el que quiera. Vos tenías ganas de ir a ver, subías al cerro y rastrillabas con todos. Ah, sí, bueno. Pero eso está más vinculado al mal procedimiento que se hizo. Un mal procedimiento, Pablo. Que otra cosa, ¿no? Pero bueno, nada. Me da la sensación esto nada más. Entiendo que tiene que haber un banco de ADN genético, me parece que para todos. Está bien que la policía, fundamentalmente, porque son ellos los que están en todas las investigaciones. Ahí me parece que es un punto clave. Después al resto de la población y yo no sé si... Sí, viste. Para todo. Y sí, es... Tiene que tener un banco de 48 millones. Sí, sí. Además, también es información tremendamente confidencial. Obvio. Que si la policía está media corrupta, también vos decís qué van a hacer con tu ADN. No, no son las policías, sino los jueces. Sí. Es todo un tema. Pero de todos modos, la sensación que trasciende por el caso Castana puntualmente es que no tienen nada, Pablo. No tienen pista, no tienen orientación, no tienen norte. La abogada, el otro día cuando yo hablé con ella, me dijo que es tan contento con el avance de la investigación. Bueno, optimista. Bueno. Pasamos a otro tema. Costanera, no pagaron la cuenta y se pelearon con la policía. Dos jóvenes de 20, 21 años fueron detenidos el último domingo luego de haber consumido en un reconocido restaurante de la Costanera y negarse a pagar. Sí, si bien no trascendió con fue el monto de lo gastado, el diario que publica la información pudo conocer que los efectivos policiales fueron alertados por el personal que trabaja en el lugar. Cuando llegaron los efectivos e intentan controlarlos, los dos comensales se pusieron violentos y terminaron las trompadas con los efectivos policiales. Luego de reducirlos, se les realizó el control y dentro de sus prendas se encontraron envoltorios de marihuana. Además fueron detenidos y llevados a la comisaría. Hicieron todo mal. Completitos los muchachos. Para esto fue el domingo, claro, y encima de ganar pedido un asadito. Cada vez es el domingo al mediodía. Sí, obvio. Olvidar. ¿Qué le pedís? Le pedís el completo, ¿viste? Sí. El especial, el asado. Si hay con todas las achuras. Si sabés que no vas a pagar. Olvidar. Entradita de molleja. Todo, todo. Quisieron comer gratis y terminaron las sombras los muchachos. Sí. Y la última de las noticias de este repaso de la mañana. La mañana derrumbe en Villa Gesell, ubican a dos sobrevivientes bajo los escombros. Tres personas lograron salir por sus medios. Se estima que hay ocho desaparecidos. La construcción estaba en la intersección de las avenidas Buenos Aires y uno. Una parte de un edificio de 10 pisos se derrumbó en esta madrugada en Gesell. El hecho ocurrió pasada la una de la mañana. Por lo menos tres personas lograron salir. Se estima que hay ocho personas desaparecidas. Se remueven escombros para dar con ellos, según indicó Juan Martín Fernández, vocero del municipio. Hugo Piris, jefe de bomberos de Gesell, dijo Estamos trabajando en la remoción de escombros a mano en una zona y estamos en otro lugar en comunicación con una señora que quedó bajo los escombros. Estamos haciendo lo imposible para sacarla del lugar. Hay otra persona con ella. La construcción estaba situada en la intersección de avenida 1 y Buenos Aires. en la ciudad costera. Se supo que trabajan en el lugar bomberos voluntarios de Madariaga, Pinamar, Mar de Ajó, Santa Clara, de la Brigada de Rescates de Mar del Plata y Fuerza de Seguridad, Fuerza de Salud, Defensa Civil y Tránsito de los Municipales. Allí está la foto. Un edificio redondo. Yo me doy cuenta claramente cuál es. ¿Sabés? Sí, sí, sí. ¿A vos te gusta esta zona? Sí. Mirá cómo quedó. Diez pisos. Ajá. No había peligro de derrumbe. No dice mucho. No dice todavía. No han avanzado con la investigación de si era un edificio comercialmente funcional. Aparentemente, sí. Sí, un hotel. Sí, un hotel. Pero para ese nivel de derrumbe uno tendría que haber advertido, ¿no? Hay que decir que la avenida 1 en Villa Gesell es la que está bien contra la playa. Claro. La 3 es la del centro. La que cruza, digo, Villa Gesell no es muy ancho. Villa Gesell yo no conozco. Pero sí, por ejemplo, San Bernardo y todo eso. Y es como que con este título solo, si no me hubieras dicho el lugar, yo te hubiera dicho San Bernardo. Bueno. Porque realmente hay ahí toda una serie de construcciones muy viejas. Bueno, Gesell sobre todo. Muy deterioradas y oxidadas. Bueno, Gesell tiene esa característica. También es igual. Sí. Pinamar, por ejemplo, que es muy bonito. Pinamar tiene de la avenida de entrada, de ingreso, a la derecha, digamos, bajando al mar. A la derecha tenés todas las construcciones viejas. Y a la izquierda, por la costanera, tenés todo lo nuevo. Está muy marcado y muy identificado. Gesell es más viejo en todo. Tiene algunas construcciones nuevas, pero es una localidad... Fue lo que más me sorprendió, el nivel de oxidación. Tipo Postín de la Falda, viste, que tiene construcciones viejas. Sí, sí, sí. El nivel de oxidación de todas las estructuras. Bueno, sí, producto del mar, claro. Claro, sí. Y esta avenida 1 en Gesell es la avenida que está contra la costa. Tenés la 1 y haces 10 metros y estás ya metido en la costa. Y tendrá algo que ver la forma del piso, tendrá algo que verlo, está pegadito a la arena. Y puede ser. Que se ve sucavado a algo. Como el edificio de Miami, dicen que se dio porque estaba construido sobre... Sobre, bueno, sobre... Tierra no firme. Claro. Bueno, habrá que ver si no hubo... O terrenos ganados. Si no hubo una explosión, por ejemplo. También. Ajá. Sí, sí, sí. Porque no hay explicación, digo, puntualmente. Claro. Lo cual es el sentido común. El opel le va ganando a la playa hasta que en algún momento el agua vuelve a recuperar el espacio, ¿no? Obvio. Pero bueno, como está tan pegado y como se menciona que es la 1 pegada a la costa... Sí, sí, la está pegada a la costa. Evidentemente algo tendrá que ver... O la 1, la única que es asfaltada es la del centro. Después las otras son todas con arena. Son calles con arena. Y Villa Gésel es caro, ¿no? Sí, es un destino caro. Es un destino que no es muy accesible. Y no es para eso... ¡Ah! Qué bruto, ¿no? No, no. Es lindo. A mí me gusta. He ido un montón de veces, de vacaciones, pero no es este... Por ejemplo, vos tenés al lado Mar de las Pampas, que es mucho más bonito que... Claro. O Pinamar para el otro lado. O Cariló, que lo tenés también pegado a Gésel. Ahí va mejor. Es más, claro. Vos a Cariló podés ir por adentro, ni siquiera ir a la ruta. Claro. Es muy bonito. Gésel es lo más viejo de todo eso. Mirá, bueno. Pero bueno. Veremos qué se sabe y ojalá que puedan recuperar a las personas que están atrapadas. Vamos a algo mucho más lindo. Decime. Aunque en realidad... Yo te iba a hablar de la pelea con Quintela, pero bueno. Bueno, después hablamos, señora. Después hablamos. Sí, sí, sí. En realidad vamos a empezar con la entrega del Balón de Oro. Pero al que no le fue muy bien a la entrada iba haciendo la alfombra roja con su señora de la mano. Lo vamos a poner con sonido, Samu. Lo abuchearon al Dibu Martínez. A los franceses la tienen dolida todavía de la final del Mundial. Claro. Y ya se lo habían hecho el año pasado y él iba transitando la alfombra roja rumbo al teatro donde se hizo la entrega al lado de Cena. Y porque viste que el Dibu arrancó como muy a lo argento. También es un juego, ¿no? Es un poquito de... El te doy esto... Él después dijo, acá no me quieren. Y claramente. Bueno, está bien. Primero no lo quieren, segundo Francia. Ahí está, a ver, dale, mirá. Qué legales, en serio. La de ella, pero qué. Es muy feliz. Es frío, es parte del fútbol. Igual te digo, se lo premian, ¿por qué? ¿Porque todavía está el Dibu del Mundial? ¿O porque realmente sigue siendo el mejor en toda su performance? Ha tenido una temporada muy buena en la Argentina y en el Aston Villa, donde juega en la Premier League. Ha tenido una muy buena temporada. Sí, sí, sí. Ha clasificado a la Champions. Sí, sí, sí. Un hombre que obtuvo todos, me parece, ¿no? Todos su crédito deportivo a una edad avanzada. Claro, grande. Tiene 30 y algo. Claro. Después de Messi, creo que es el tipo más querido de la escaloneta. Él tiene un... ¿Y por qué hay el que se manda, el que la dice, el que se divierte? Y vive alabando a sus compañeros. Es más, ayer, quien presenta el premio de él es Lautaro Martínez, su compañero de la selección. Y lo hizo parar al lado de él. Tienen una forma muy particular, ¿no? La mujer, no me acuerdo qué era, australiana, qué era la mujer de ella. O inglesa. Inglesa, me parece. Inglesa. Sí. Después podemos ver, si Samu tiene tiempito, le buscamos la foto de Lautaro con la señora y del Dibu con la señora. Así vemos lo del outfit. Fueron las dos vestidas de rojo, igual. Sí. Son niñas muy bien el inglés y el Dibu. Ah, bueno, eso también se destacó, a diferencia de otros que han estado también en Inglaterra. Bueno, por ejemplo, Tevez. Tevez, Tevez. O el Kun Agüero. El Kun Agüero. También. Lo comparaban con el Kun Agüero. Claro. Bueno, esto es lo que ocurría en la entrada del teatro. Pero después, el momento de la premiación, ¿no? Vamos a compartir la placa con esto. Que fue elegido el mejor arquero del mundo de la temporada. El Yasin Trophy Winner, que es el ganador justamente del premio a mejor arquero de la temporada. Muy buena. Sí. Ha demostrado que está en un tope realmente importante porque esto que decíamos, ¿no? Ha hecho una enorme campaña con el Aston Villa. Sí. Es figura todos los partidos porque el Aston Villa es un equipo no de los poderosos en serio, de la Premier League. Y aparte se ha consagrado campeón de América con la selección argentina. Si bien el premio arrastra la temporada pasada y ya no cubre tanto esta, ha demostrado tener un gran nivel tanto en el arco del Aston Villa como el de la selección. De hecho, él invitó a los preparadores de arqueros del Aston Villa y de la selección argentina, le pagó todos los gastos para que estuvieran en la ceremonia acompañándolo. Mira esto. Eso habla puntualmente de lo que han significado para él esta situación. Es la primera vez que un arquero gana este mismo premio dos años consecutivos. Claro, exactamente. Ganó el año pasado y lo repite este año. Que, bueno, tenía una buena competencia, ¿eh? Tenía Lunay, el arquero... Claro. Que también es un gran arquero, pero vuelvo a insistir, con la selección ha sido determinante. No ha sido un arquero que no le llegaron nunca, ni ha sido, por ser el arquero de la selección argentina, un tipo que no ha tenido que responder. ¿Ha tenido que responder? ¿Ha respondido de la mejor manera? Siempre. Absolutamente. Bueno, y la foto de la noche, ahí está, mira. Ah, claro, repotente. Mire. Sí, sí, sí. ¿Cuál le gusta más? ¿De los vestidos? Sí. Bueno, ¿quiere empezar por los jugadores? Ahora le pregunto si le gusta más el Dibu o Lautaro. No, ellos están iguales, digamos, no sé. No, de cara le digo, señora. Ah, de cara. Y me parece un poquito más el Dibu, no sé. Le gusta más el Dibu, es más grandote, ¿eh? Claro, sí, sí, viene por eso. Y de las mujeres... No me gusta la mujer de Lautaro. No me gusta ese corpiño de arriba. Sí, sí, es verdad. Sí, está raro. Tiene un aire la mujer de Lautaro a Antonella Rocuso. La nariz... Sí, 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 sí. Bueno, porque es una morocha... Y porque se van retocando todas iguales. Galante de apellido, me parece. Sí, bueno, tienen razón el Mauri en esto, ¿no? O sea, no sos fea, sos pobre, diría el dicho. Claro, claro. Más o menos. Exacto. Pero ahí tenés un montón, ¿eh? Incluso del mundo de la música que te dicen, bueno, tenés un mango, lo pones... Mira Elegante, los dientes ahora, como se puso. Los dientes de Elegante, claro. Y hay otros más ahí también que están. Me parece que la mujer del Dibu me gusta. Más simple, ¿no? Sí. Es media petizona al lado de él. Claro, está a la altura de él. La mujer de Lautaro luce mucho más porque evidentemente es más alta también. Me gusta el corset de la mujer de Lautaro. Pero no es lo corpiño, señora. Claro, claro. Es feo eso, porque... No sé. Sí, es raro, raro, raro. Como dos boleadoras ahí. Sí, eso te iba a decir, como una sostenedora de... Claro. Sí, una bolsa de pago. Me encontró corpiño y se puso eso, no sé qué le pasó. Como que sí, sí, sí. Como que le marca y le divide mucho y ahí como que queda medio grotesco. A mí me parece. Mucho rojo, mucho, mucho. Eso iba a decir, ¿por qué rojo, no? Las dos del rojo. Bueno, porque son morochas que el rojo le queda bien. El rojo... Igual el rojo de las rubias también nos queda... Sí, lindo color del rojo. Es muy fuerte, muy fuerte. Inspira mucha potencia. No me gusta el corset de la esposa de Dibu. Y en esa foto, por lo menos en esa foto, yo la veo muy relajada a la mujer del Dibu. Claro, o le falta actitud de pararse. Claro. La veo muy relajada. De más derechita. La fajas, señora. Y la... Sí. El corset de la otra chica. Pero la veo a la mujer del Dibu ahí con un colgantito en el cuello, con una cosita en la mano que hace juego con el colgante. Ahora, Lautaro con la boca abierta parece... Sí, la estás poniendo... Bueno, Lautaro debe tener un humor de perro siempre. Vos le ves la cara y siempre está con cara de tránsito. Pensaba que es sexy poner, viste, porque hay hombres que ponen esa cara y dicen, ay, guau, soy sexy. Sí, sí, sí. En la moda, digamos, en la alta moda, sabías vos, ¿no?, que los modelos tienen prohibido sonreír, Paula. Claro, exacto. ¿Por qué? Porque se supone que la moda, la alta moda, es para un acceso exclusivo de personas. Entonces, vos lo que vendés es algo que no es para vos. Claro, exacto. No es para cualquiera. La sonrisa está prohibida. Bueno, el Dibu ahí se está riendo. Le queda mejor al Dibu Martínez que a Lautaro. Lautaro y su mujer son una especie de modelo. Sí, no, compro la pari. Claro, la pareja más sencilla. Ha tenido un gran año, un gran año, campeón en todo, goleador en todo y ha sido elegido entre los 10 mejores jugadores del mundo también. No nos olvidemos de esto que junto con Haaland, junto con el Mbappé, no ha sido elegido otro jugador sino Lautaro Martínez, ni Julián Álvarez, ni Messi. Solamente el Torito Martínez que, bueno, ha sido uno de los 10 de esa lista. El mejor de todos ha sido el español Rodri que juega en el Manchester City. Claro, lo tenemos ahí, estamos a la foto de Rodri. La charla de uno sería... Ahí está. Bueno, este es el ganador del Balón de Oro. Después de 60 años ganó un español. Suárez había sido el último. Vale decir, para mi gusto, ¿no? Son gustos futbolísticos, esta mañana lo charlamos los chicos. Qué raro que está el fútbol que por primera vez después de 20 y pico de años no han estado ni Messi ni Cristiano. Sí. Digo, dos jugadores de una galaxia distinta. Sí, sí, sí. Uno no puede pretender eso ahora. Digo, que un volante central sea el mejor jugador del mundo y que le gane a delanteros, más virtuosos. Principalmente Vinicius, que era la selección. Bueno, no digo que no sea buen jugador, ¿no? Estuve, anoche estuve estudiando... Está lesionado, subió con muletas, ¿no? Sí, estuve estudiando un poquito lo que ha sido el año de él para tener en cuenta, ¿no? Ha sido campeón con España de la Eurocopa después de un tiempo y él fue el MVP de la Copa, de la Eurocopa y también de la final. Exacto. Ha sido uno de los centros, de los volantes centrales más goleadores, no es un tipo muy goleador y ha tenido su año más goleador. Y con el Manchester City ha ganado todo menos la Champions, donde también llegó avanzado y en la Premier League también ha sido el MVP de toda la Premier League. O sea que es un volante central que ha sido elegido el mejor de la Eurocopa, el mejor de la liga inglesa. Ahora, me parece que también se premia un poquito por lo que ha hecho con la selección de España. Y bueno, estaba muy estático esto de que todos los años gane el mismo. Sí, lo que pasa es que no había forma de disipularlo. Pero están volando muy bajitos con lo... Si hubiera quedado en Europa Cristiano o Messi con una temporada más o menos regular, volvían a ganar cualquiera de los dos. Sí, porque son una bestialidad. Claro. Después vamos a ver si conseguimos, Samu o vos, Lore, la foto de Rodri con la novia. Porque me parece que la novia también estaba de rojo. La novia de Rodri. Muy potentes, ¿eh? Me están marcando territorio. No, no. Pero me quedo con la parejita del vivo que dice, ¿viste? Yo me los imagino charlando... Che, ¿qué hacen los chicos? ¿La dejaste bien? Sí, sí, cuando volvemos a casa gorda... No, señora, no, 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 no. Comemos el helado. Me lo imagino como más casero. Yo me lo imagino más mortal. En cambio los otros es... Pero Messi no, ¿eh? Messi no, Messi también lo veo más sencillo. Más sencillo, exacto. Bueno, de hecho, posteó, después búscalo, Mauri, posteó saludando a todos los jugadores argentinos que estuvieron... Sí, sí, una historia de Instagram. Exactamente. Diciendo eso de que estaba muy orgulloso del Dio Martínez. Lo hicieron varios, o también y también, creo que muchos del Escaloneta lo hicieron celebrando esto. Y resaltando el mejor arquero del mundo. Claro, exacto. Porque hay muchos que lo ponen en duda todavía, ¿no? Bueno, está bien, pero esos son subjetivos, los premios son subjetivos habitualmente, ¿no? Sí, 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 tal cual. Bueno, lo que no ha sido subjetivo es la búsqueda del tesoro, que hubo dos ganadores este fin de semana. Pablo Ibero, atesorate, ¿sí? Una vieja tradición de Carlos Paz que se volvió a enmarcar en la etapa previa al Día de la Identidad de Carlos Pacense. Se desarrolló el domingo, nosotros ayer mostramos algunas imágenes y ahora estamos con los protagonistas. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día para toda la gente del Canal 2 de Carlos Paz Televisión. Sí, se realizó esa búsqueda del tesoro. Yo estuve ahí de anotarme y después dije, y si me preguntan algo raro, como por ejemplo la primera, ¿querés saber cuál era la primera posta, la primera pregunta que tuvieron que contestar? A ver si la saben ahí en el estudio. A ver, un amigo de Vialet Macé y Sabatini toma mate al lado del río. A la pelotita. ¿Un amigo? ¿Cómo qué? Un amigo de Vialet Macé y Sabatini toma mate. Un amigo de Vialet Macé. Sí. Al lado del río. Y Sabatini toma mate al lado del río. ¿Qué es la Casa Fuz? ¿Qué hay que hacer con eso? ¿Casa Fuz? Sí. Casa Fuz y eso fue lo primero que contestaron Verónica y Pablo antes de que una señora los abordara y le diera la segunda pista. Ellos son los ganadores del atesorate, son de Buenos Aires, vinieron hace 20 años, pero se estudiaron todo. ¿Vero tiene retorno? Los vamos a saludar a los dos. ¿Vero, Pablo? Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Costó? Costó, no sé si costó, sí, corrimos, estudiamos, estudiamos mucho y algunas dudamos, algunas dudamos, sí. ¿Cuál fue la más difícil? La última para mí. ¿Qué decía la última? Que dos gemelos, la última pista era que dos hermanos gemelos estaban juntitos, a uno le gustaban los autos y a otro los caminantes. Y bueno, casi nos vamos al Cerro de la Cruz, pero bueno, me pareció muy lejos y... Era el puente central, claro, el peatonal y el puente ya... ¿Cómo? ¿Carena? Claro. El cadena que es el central. Había que sacarlos, ¿eh? Sí, esas eran las pistas para encontrar los lugares y después cuando llegabas te hacían una pregunta de la historia de Carlos Paz que nos habían mandado para que leamos. Para que estudien. O sea, eso sí lo habían estudiado, pero ahora eran unas preguntas medio retorcidas, vamos a decir, la verdad. Sí, sí. La mano como bien buscada. Había que pensarlo. Una contesté mal, tuve una segunda oportunidad ahí, pero bueno, lo resolvimos. ¿Y cuánto lo resolvieron, Verón? 50 minutos. Todo caminando, ¿no? Corrimos. Corrimos. ¿Raspiraron, pero valió la pena? Corrimos, corrimos mucho. Sí, sí, sí. Una señora cuando empezaba preguntó, ¿se puede correr? Sí. Y nosotros corrimos. Entrenaron para eso, o sea, estudiaron y entrenaron. Sí, las dos cosas, sí. Estudiamos toda la mañana y hace rato que venimos entrenando. Hacemos montaña nosotros, así que... Hay trekking, una cosa para decirlo. Sí, trekking, trekking. Perfecto, perfecto. Bueno, Pablo, le voy a hacer una última pregunta que tiene que ver con el premio que ganaron y ya te dejo para que puedas hablar con Vero, porque Pablo no te va a escuchar, así que se lo vamos a reproducir cuando hay que usar la pregunta. ¿Qué se ganaron, Vero? Nos ganamos una estadía para cuatro personas por dos días en Calamuchita. ¿Tienen ya las otras dos o podemos sumar? No, tenemos, tenemos, tenemos las dos. Ya tienen, lamentable. Pablo, te escuchamos. Vero, ¿cómo estás? Buen día, felicitaciones primero que todo. ¿Y qué se les dio por participar? Digo, ya lo habían hecho en alguna otra oportunidad, no solo en Carlos Paz, aunque en Carlos Paz hacía tiempo que no se hacía, en su lugar de origen. ¿Cómo fue? No, la verdad que me encantó la idea cuando vi la propuesta en las redes de la MUNI. Sí. Inmediatamente me anoté, no sabía de qué se trataba mucho, pero me anoté porque me gustan las actividades lúdicas, me pareció divertido, así que me anoté. Y busqué integrantes del grupo, íbamos a hacer cuatro, pero bueno, dos nos fallaron a último momento, así que bueno. Esos dos nos van a Calamuchita. Participamos nosotros dos. ¿Y estudiaste mucho? Sí, sí. Estudiamos, sí, estudiamos bastante, me gustó mucho, la verdad que tengo que decir que me gustó mucho la actividad, porque aparte fue interesante cuando hacíamos la cola para que nos entregaran los números, ver todas las mamás con los hijos estudiando, repasando las preguntas. Me parece que ser participativo hace que uno aprenda más. Exacto. Le voy a hacer una pregunta, usted está en contacto con el efemeridista más destacado que tiene Carlos Paz. Le voy a hacer dos preguntas muy fáciles. Muy fáciles. ¿Cómo se llama en donde usted está, la municipalidad? ¿Palacio cuánto se llama la municipalidad, por ejemplo? Palacio 16 de Julio. Muy bien, muy bien. ¿Y qué era antes? Ese lugar qué era antes. Correcto. 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 Esto antes era un hotel. Muy bien. Hotel, carina. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y te gustó un poco la historia de Carlos Paz, lo que pudiste leer, estudiar, leer para repasar esto de la búsqueda del tesoro. ¿Te gustó un poco la historia de Carlos Paz? ¿Te atrajo? Me gustó. Sí, sí, sí. Me gustó muchísimo y me pareció interesante poder aprender cosas que por ahí no tenía uno en cuenta, ¿no? De esta ciudad en la que vivo hace 20 años y amo. Bien. Bien. Y de esto, de la parte de la historia de Carlos Paz, ¿qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo que más me gustó de la historia? Bueno, me gustó conocer un poco esto de la historia de Carlos Paz. Bien. ¿Algún personaje? De con quien estaba casado, de dónde estaba la estancia, el casco de la estancia. En el paredón del dique, que tuvo 12 hijos. Había televisión en esa época. No, no, no. Vero, Pablo, ¿y son de participar en actividades así públicas, organizadas? Usted hace trekking, lo escuchaba. ¿Son de participar en eventos? En eventos, sí. La verdad que participamos bastante. Sigo a las redes de la Muni y a Cultura. Y la verdad que tiene muchas propuestas lindas y solemos participar. Sí, solemos participar de las actividades. Pablo es así pata, digamos, vos tomás la delantera y él te sigue. En todo. Le digo, hay una búsqueda del tesoro. Vamos, vamos, me dijo. ¿Quién sabía más de los dos? Le fue bien. ¿Quién sabía más? Yo. Yo sabía más. Muy bien. ¿Ve? Autoreferencial. Está muy bien, está muy bien. Y ahora, ¿cuál es el próximo desafío? ¿En qué van a participar, Vero? ¿Qué hayas visto en las redes de la Muni? Y ahora tenemos una actividad de Halloween esta semana. Ah, claro, van a ir disfrazados. También voy a estar ahí. Bien. Yo y las cámaras. Ah, bien, mandamos la cámara. Se anotó todo, o sea, anotó esa feria del libro. La feria del libro, la feria del libro, que mis hijas van a ir, sí, sí, sí. Bien. ¿Y ya tenés el disfraz listo para Halloween o no? Algo, algo, sí, sí. Ah, muy bien. Bueno, a ver, ¿de qué se van a ir en pareja disfrazados o solamente ellas? Pensamos en ir en familia disfrazados. ¿Qué habíamos pensado? Pobre, dice sí, no le queda otra. Sí, obvio. No le queda otra, yo te digo que no está. Está entregado, Pablo, pobre Pablo. No está tan convencido. Sí, voy, voy. Estoy acostumbrada. Las propuestas no vienen de a una. Yo quería ser la hija de Merlina. Ah, ¿vos querés ser Merlina? Claro, y mi hija sería mi mamá. Cambiamos los roles. Ah, mirá qué lindo. ¿Yo soy Homero? No, el hijo. Pericles. Pericles. O sea que no tenés idea. Va a ser una sorpresa para vos también. Sí, para mí. Peor sería el tío Cosa, que digas. Sí, lo tenemos. Muy bien, muy bien. Bueno, chicos, felicitaciones. Un gusto conocerlos y realmente nos pone muy contentos. No solo que gente de otros lugares se interese por la historia de nuestra ciudad. Yo decía que ayer en la década final de los 80, principios de los 90, era habitual este tipo de actividades. Recuerdo haber participado, después se cortó, volvió ahora. Y siempre es bueno que nos pongamos en contacto con la historia, no solo los carlospasenses, sino que también quienes venimos de otro lado, porque la mayoría es así, venimos de otros lugares a elegir Carlos Pasa. Así que, Vero, Pablo, felicitaciones y a disfrutar. ¿Saben cuándo se van? ¿A Calamuchito o no todavía? No, todavía no. Creo que tenemos que terminar de concretar eso. Falta terminar el traje. Claro, falta terminar el traje. El de Halloween y después se van a Calamuchito. Antes, claro, antes Halloween. Claro. No le dijeron que la última pregunta se la hacíamos nosotros, ¿eh? Que no le daban el premio si la última pregunta no se la hacíamos nosotros. Ah, me pregunte, Gaby. Si vos le dices buena para la pregunta. Pregunte, Gaby, pregunte. Y cerramos con esto el móvil. A ver. ¿Cuántas personas hicieron el camino a la cruz? ¿Cuántas personas? Voy a perder. Yo lo hice, por lo menos. Así que contame. No, no, no. ¿Cuántas personas hicieron? La construyeron. Ah. Abrieron la traza. Ah. Ay, está dura, Gaby. Ay, Gaby. Qué profesora mala que es, Gabriel. Muchas mulas llevarán las cosas. Me gustó Babila, sabe eso. Suerte que no estaba. Suerte que no estaba. Puede llegar a ser mentira, pero me lo dijeron las chicas de turismo, ¿eh? Cuando vos haces el ascenso nocturno, así que ya pueden ahí ir. Sí. Dos. Bernardo de Lía y una persona con mula. ¿Qué? No. Mirá vos. Mirá. El camino, dije, no la cruz. La cruz es otra cosa. Claro, el camino, está bien. Pero que Bernardo de Lía se fue con el machete a... La cruz mide 15 metros. Ya estudiaron todo, todo. Todos estudiaron. Me hace acordar, Gaby. Bueno, listo. Como no la contestaron, voy con ustedes. Claro. La pregunta de Gaby me hace acordar a esas profesoras malas que teníamos en el remedio escalada en la década de los 80, Gaby. Gaby, vamos a desaprobar a todo el mundo con esa pregunta. Es muy mala usted, Gabriela. A ver, ¿quién te dice mentira? No, no, eso lo dijeron las chicas de turismo. A Piti Bertorello hay que preguntarle. No, porque vos decís eso, eso no fue así. No, ahora pueden hacer el ascenso nocturno a la cruz que es precioso. Exacto. Que no lo hicimos nunca todavía. No, muy bien. Ahí está, agendado. Y él dice que sin todo se dice. No, 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 no. Y él dice que sin todo se dice. Y él dice que sin todo se dice. Está muy bien. Excelente. Vero, Pablo, felicitaciones. Muchísimas gracias por acercarse allí. Gracias, Gaby. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Volvemos en un ratito con Gabriela Yalangocián, Samuel Nacarato en la cámara y la coordinación y producción general allí de Luis Tortolo con los muchachos que han ganado la búsqueda del tesoro. Bueno. Muy bien. Sí, sí, sí. Está bueno. Yo lo hice una vez. Ajá. En aquel momento la búsqueda del tesoro era organizada por Antena Comunitaria. Ay, qué bueno. Que era la empresa del servicio cable, Carlos Paz, que después pasó a ser... Coaxil. Claro, cable coaxil. Claro. Antena Comunitaria. El ingeniero Aysel Lehmann era el creador, el fundador de la Antena Comunitaria y ellos organizaban la búsqueda del tesoro. Mira qué bueno. Ha sido finales de los 80, principios de los 90. Después Antena Comunitaria se transformó en multicanal, ¿sí? Cuando vendieron la empresa. Pero en esa etapa él la organizaba Antena Comunitaria y yo participé claramente, recuerdo de toda una jornada. En mi pueblo. ¿Ya no hay algo? ¿En nicho cruz? No, ni para los premios. En nicho cruz se hacía durante toda la semana lo que eran las fiestas patronales, entre otras cosas, carrera con nocta, una procesión con la virgen por todo el pueblo y una de las actividades era también la búsqueda del tesoro. Y la carrera de embolsado. Sí. ¿Hice alguna vez carrera de embolsado, señora? Sí. No, no era buena deportista. No soy buena deportista. Bueno, está bien. Me he llevado puesto varios a hacer el carrera de embolsado. Y no gane. Y no gana. Las 9 de la mañana en punto en toda la República Argentina. Momento de ir buscando nuestra primera pausa de esta calurosa mañana que tenemos en la ciudad de Villa Carlos Paz. Ahora prendemos el aire. Por favor. Estamos prendiendo fuego. Los datos del tiempo, señora, para esta mañana. 23 grados centígrados a esta hora en Villa Carlos Paz. Mira, de 14 a 23 a esta hora. La máxima prevista para hoy alcanzará los 31 grados centígrados. Villa Paz desde 1997 haciendo historia en Carlos Paz. Un espacio tradicional de la villa donde las puertas de su antigua casona se abren a diario para revelar un legado gastronómico que perdura a través del tiempo. Villa Paz. Comidas con historia. Avenida General Paz 152 en pleno centro de Carlos Paz está Villa Paz. ¿Querés arrancar el día de la mejor manera? Vení a hacerte un ajuste quiropráctico en Centro Quiropráctico La Cuesta. Tu camino hacia el bienestar empieza hoy en Quiropraxia La Cuesta. Agenda tu cita al 35416-53539. Y descubrí cómo la quiropráxia puede transformar tu vida en Centro Quiropráctico La Cuesta. Sí. Milanese Frenos, rectificación de campanas, reparación de bombas y servos, cambio de cintas. Milanese Frenos, una empresa familiar con más de 45 años garantizando nuestros trabajos. Estamos en nuestra dirección de siempre, Pellegrini 172 o en el 423 624 Milanese. Milanese Frenos. Las mejores pizzas y empanadas de Carlos Paz están en Pizza Willy. Además, tenemos los mejores lomitos con papa, sanguí de milanesas y cono de fritas. Pizza Willy, Roma 13 a 10 metros del Boulevard Sarmiento. Hacé tu pedido y solicitá el servicio de delivery al 541-911-Pizza-Willy. Willy, pausa la primera de la mañana y a la vuelta hablamos de varios temas, entre ellos, este qué significa cambios en las prepagas, planes abiertos, planes cerrados, qué médicos van a poder recetarte, cuáles no. Bueno, todo eso que es tan necesario se lo contamos en un ratito nada más. Ya venimos. Formar parte de la familia de Azoga tiene múltiples beneficios. Asesoramiento permanente sobre derechos autorales, laborales, legales y contables en cuestiones relacionadas a la hotelería y la gastronomía. Capacitaciones y formación permanente gratuita para el socio y su equipo de trabajo. Programas de formación en el extranjero con convenios en prestigiosas universidades. Si sos empresario, hotelero o gastronómico, te invitamos a que seas parte de una de las instituciones más reconocidas de Villa Carlos Paz y el país como filial activa de FEGRA Argentina. Azoga, por más de 50 años, asesorando y representando el sector de manera integral. No criemos al dengue. Elimina los criaderos de tu casa y limpia todos los recipientes una vez por semana. Ministerio de Salud. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yaryora. Icana Carlos Paz. Con más de 60 años, somos el Instituto de Inglés por Excelencia. Con cursos para todos los niveles y edades, ciclos de perfeccionamiento, clases de conversación y exámenes internacionales. Icana Carlos Paz. Te invitamos a formar parte de nuestra gran familia. Experiencia y responsabilidad avalan nuestro trabajo docente. Icana. Construyendo el futuro. Sanifer, tecnología y diseño de vanguardia. Agua, gas, cloacas, calefacción, pisos radiantes. Sanifer, casa central, Cárcano 354. Teléfono 423 975. O en su sucursal de Cárcano 2206. Esquina Juncal. Teléfono 435 310. Sanifer, tecnología y diseño de vanguardia. Servi-Fren. En frenos, todo y al más bajo costo de plaza. Servi-Fren. Control de pastillas y cintas sin cargo para vehículos nacionales e importados. Además, repuestos originales. Cerro Blanco 25. Teléfono 43 6886. En AutoShop Lubricentro, encontrás todos los lubricantes para tu auto o moto. Además de adictivos y accesorios. También taller de tren delantero. AutoShop Lubricentro. 25 años a su servicio. Avenida San Martín 736. Teléfono 425 006. Pinturas 2000. Búscale color a tu vida. Hogar y obra. Automotor e industria. Colorín, Trimás, Petrilac, AA y una variada gama de productos. Pinturas 2000. Avenida Cárcano, 1297. Esquina Berlain. Teléfono 42 6029. Con más de 50 años de trayectoria en nuestra ciudad, Baterías Toani te ofrece baterías para autos, camiones, motos, lanchas, carros de golf, alarmas con servicio de auxilio. Además, trabajamos en las mejores marcas como Magneti Marelli, Presto Light, Barta, Optima y Yuasa. Te esperamos de lunes a sábados de 8 a 13 horas y de 15 y 30 a 20 horas. En San Martín 1024. Teléfono 429 328. 436 943. Y 155 75 595. Baterías Toani. Una batería para cada necesidad. Premoldeados morales. Los mejores diseños para frentes, medianeras, frente imitación, ladrillo visto, losetas. Además, postes para alambrados y mesas de jardín. Consultas y presupuestos sin cargo en nuestra oficina comercial. Honduras 2058 al 423 355 o a nuestro email premoldeados-morales arroba yahoo.com Experiencia, seriedad y los mejores precios en Premoldeados Morales. CPTV afirma su compromiso con el medio ambiente. A partir de junio, nuestras boletas serán solo digitales. Actualiza tus datos en el autogestión para mantenerte informado. Ahora podés descargar tus boletas de Carlos Paz Televisión a través de nuestro sistema de autogestión web. Es simple. Ingresás a www.cptv.com.ar. Haces clic en el botón autogestión. Luego vas al link primer acceso. Ahí colocás el DNI del titular, número de abonado y un mail para poder activar la cuenta. Revisa tu casilla de correo. Ingresa al link. Muy bien, abrimos este nuevo bloque. 9 de la mañana, 10 minutos en toda la República Argentina. Seguimos compartiendo a la mañana noticias en la pantalla de Canal 2, Carlos Paz Televisión. También a través de nuestras redes sociales de YouTube, Facebook y Twitch. Allí nos pueden acompañar. Y si no, en el 3541-374-406, nuestra línea de contacto. Señora, usted nos había dicho que iba a hablar un poco de la interna peronista. ¿Era? ¿O de qué me había dicho? ¿De Cristina? No, no. Estoy hablando de que acá hay una pelea por la cuestión de la justicia. Vio que es algo que nosotros decimos que ya es reiterado, ¿no? La justicia es justa cuando nos defiende y justa cuando no estamos de acuerdo. Pero además ya, digamos que el mismo peronismo cuestione la justicia como mucho. En el sentido de que Quintela dice que va a insistir con esto, ¿no? De haber quedado afuera en estas internas. En el escrito puntó con mucha dureza contra la Junta Electoral del PJ, ya que considera que el órgano partidario no es imparcial. Bueno. Pero aparte, bueno, no estaríamos descubriendo América, digo, ¿no? Pero de todos modos, bueno, ¿quién dice qué? Esa sería la pregunta. Claro. De todos modos aseguró que sin que ninguno sea un perito caligráfico pone en duda la veracidad de las firmas y lo acusó en haberle dado del espacio físico en el partido por el momento en que se presentaron las listas en detrimento de las oficinas que le dieron a los apoderados del kirchnerismo. O sea, entre ellos mismos, Paulo, no se dan cabida. No, olvídate. Ahí es a todo nada. El proceso electoral ha carecido de transparencia e imparcialidad. O sea, ¿qué nos queda para el resto de los mortales? Pensalo así, ¿no? Pero vos fíjate, ¿no? Los partidos más importantes, el peronismo está atravesado por esta situación. El radicalismo... Pero no hay mucho. Bueno, quebrado por completo. Totalmente. El pro con peleas intestinas entre Bullrich y Macri. Sí. Los tres partidos que uno podría decir son referencia de la vida política argentina y no lo pongo a la libertad de avanza, si bien gobierna, porque es una estructura mucho más reciente, más nueva, que recién se está conformando fundamentalmente en el interior del país. Pero los tres partidos más importantes de los últimos 40 años de la Argentina, que han gobernado la Argentina, están destrozados internamente. Sí. O sea, sin defender a Quintela ni nada, y desconociendo absolutamente los criterios de la Junta Electoral, de si es más o menos neutra, más o menos... Pero, en definitiva, la idea del vecino común, o la que yo siento es esta, ¿no? ¿Qué posibilidad de acceso real que tenemos nosotros a una justicia imparcial, por un lado? Por el otro lado, ¿qué posibilidad real hay en estas? Yo digo, pseudo-democracias. Para el acceso de otras listas, de otros líderes, de otras personas que estén ajenas a los circuitos viciados de la política. Porque realmente se encargan de socavar toda oportunidad que vos puedas tener de participación activa. Sí. O sea, que entre ellos se peleen de corrupción es mucho, porque ya sabemos que hay situaciones de corrupción que los han degradado. El kirchnerismo lo ha degradado toda esta última década. Bueno, ahí está. Además de estar dividido el peronismo como fuerza, están divididos los subgrupos. Los subgrupos. El subgrupo más grande o más importante que tiene, que mayor representación ha demostrado en este último tiempo, es el kirchnerismo. Y está agrietado, está, no digo roto, pero está fisurado con Kicillof de un lado, con Cristina del otro, con Máximo de un lado, con un poco de celos del apadrinamiento que ha tenido Cristina para con Kicillof, del reclamo que hacen con el gobierno anterior. La verdad que el peronismo no está pasando un buen momento y los gobernadores que, como siempre, se recluyen a ir en la anonimata esperando a ver quién les da un poquito más. Y están alazapados todos, ¿no? Bueno, dice, la Junta Electoral no es imparcial. Está parcializada. Los conozco a todos. Inventaron irregularidades. Bueno, el que los conozca no es una... Denunció el gitano en una entrevista. Dice, seguro que desaparecieron. Escucha esto. 14.000 avales de los 70.000 que presentaron y acusó al kirchnerismo de querer voltear las listas para evitar una competencia. Los partidos se ganan en la cancha, no en un escritorio. O sea, de los mismos que vienen diciendo que reivindican la democracia, la participación pública, todas las voces, las, les, 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 x. Todos esos, o sea, esa historia viene de ahí. Obvio. ¿No? Seguro que sí. Y vuelve a quedar en el ojo de la tormenta. Digo, ¿no se cansan? No. Porque hay un doble discurso que todavía el núcleo duro del kirchnerismo sigue defendiendo. Como que si esto es, viste, patria o muerte. Bueno, es que... Pero ese es el núcleo o el discurso que les ha dado rédito electoral. Que Quintela no debe ser ningún... No, no. Andá a la Rioja y te vas a dar cuenta de alguna cosa. O sea, si él dice los conozco a todos, ¿por qué esta vez no los puedo voltear? Claro. O sea, a mí se me ocurre que esta vez no valió el guiño. Y yo creo que lo que le sigue molestando a muchos dentro del peronismo es que la única que tiene votos... Sí. Es Cristina. Y bueno, puede ser que tenga más caudal político, pero eso no lo tendría que elegir los afiliados. Bueno, sí. Ella presentó la lista y dice que esa es su lista. Y el que la han impugnado es al otro. Bueno, yo insisto con esto. A mí me parece que ahí nadie es harina de ser hostia, para llamarlo de alguna manera. Tal cual. Esto está claro. Y que las disputas políticas son feroces por espacios de poder. Tal cual. Y que ahí quien tiene más centímetros... Bueno, pero en el zarandeo, ¿qué elegimos nosotros al final? Viste que siempre discutimos esto cuando decís... El pueblo es sabio, el pueblo elige... Pero es una elección interna, ¿no? La elegimos nosotros. Bueno, está bien, pero ahí se está conformando quiénes son los nuevos liderazgos del PJ. Bueno, sí, claro. En el caso de Cristina, va a tener el poder ahora de tomar un montón de decisiones en nombre del partido. Más allá de su partido, del partido peronista, del justicialismo. Que lógicamente la tiene como mayor referencia a ella a favor y también en contra a Paulo. Porque los rivales, entre comillas, solo apuntan a Cristina. Hoy lo escuchás hablar a Millet y no se enfrenta con Kicillof. No. Va, sí, un poco sí. Y él le tira así como, bueno, el pibe este o el... Lo toman como un tonto, como un ignorante. Pero con Cristina sí, hasta una cuestión respetuosa. Bueno, se han elegido entre ellos como rivales. Se han elegido, lógicamente. Sí, pero en su momento Macri también. Solamente apuntó siempre con Cristina. Siempre el que estuvo enfrente apunta con Cristina. Podrían entrarle por Máximo, por Kicillof, por Lázaro Valls. Pero no vende. No, van directamente a Cristina. Entonces, obviamente la ponen en un lugar de privilegio. Así es. Bueno, vamos a tener varios capítulos de esto. Así que solamente fue la introducción al tema. El gobierno permite a prepagas hacer cambios y limitar sus coberturas, dice el portal de Cadena 3. Hay cambios importantes. El gobierno determinó cambios en la cobertura de afiliados de prepagas que tengan planes cerrados. Y ahora tendrán más restricciones para acceder a reintegros en las prescripciones de profesionales externos a la cartilla. ¿Qué significa? Lo vamos a conversar con Ignacio Scuti, quien es secretario de la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de Córdoba. ¿Cómo impacta esta medida en la población? Fundamentalmente en quienes tienen la prepaga. Ignacio, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Muchísimas gracias, como siempre. ¿Cuáles son estos cambios fundamentales? ¿Qué es lo que debemos? Y tiene que saber quienes tienen la cobertura de las prepagas y qué significan puntualmente. Esta resolución lo que dice primero es que las empresas de medicina prepaga tienen que... Los agentes de salud, que son todos obras sociales y empresas de medicina prepagada, tienen que registrar en la superintendencia quiénes son los prestadores y los médicos que están dentro de la cartilla de prestadores. En base a eso también dice que las prestaciones deberán ser prescriptas por médicos que estén dentro de la cartilla de prestadores, que obviamente va a tener que estar ya registrada en la superintendencia de salud. Y por último, te lo digo todo rápido, después podemos hablar, por supuesto. Y por último dice que las medidas judiciales no deberían aceptarse, una medida judicial, sino ha sido un rechazo de una prescripción de un médico de la cartilla en definitiva. La resolución es bastante larga, tiene considerando muy trascendente para mí y lo que busca es ordenar un poco el sistema. como realmente lo creo, es un pequeño avance hacia un lugar que va a ordenar, transparentar y tratar de cuidar y hacer sostenible el sistema. Esa es mi opinión. Muy bien. Y he escuchado opiniones muy diversas, hay mucha gente que a prima fase se pone en contra de esta medida, ¿no? Bueno, Ignacio, para iniciar, ¿qué significan planes cerrados y planes abiertos? Porque esto es lo que venimos escuchando puntualmente. Y si la mayoría de las prepagas lo que brindan son planes cerrados, que es allí donde me parece que está el cambio más importante. La mayoría de las empresas y de los agentes de salud para hablar con propiedad brindan planes que son cerrados porque vos elegís un determinado plan y una determinada cobertura que incluye ciertos prestadores y vos cuando vas a contratar, cuando cambias de obra social o cambias de prepaga, vos sabés cuáles son los prestadores que te están ofreciendo y muchas veces la diferencia entre plan o entre prepaga tiene que ver justamente con eso, ¿no? Vos elegís una que tiene el prestador que a vos te gusta. Muchas veces los prestadores tienen un financiador propio, una empresa de sistema de medicina prepaga. Nosotros tenemos la suerte que en Córdoba hay mucha oferta de empresas de este tipo, muy buena capacidad sanitaria dentro de todo y que podamos elegir entre muchas opciones, ¿no? Esta es una medida que se aplica a todo el país, que no en todos lados va a tener el mismo efecto, por supuesto. Ignacio, por ejemplo, yo tengo un plan cerrado, pero voy a un médico X porque quiero ir, porque es el médico que me genera confianza, porque es un especialista que tengo que ir. Eso es lo que yo hago. Bien, pero ese médico no atiende por la prepaga, yo pago la consulta. Ese médico, si me tiene que prescribir medicamentos, ¿lo puede hacer o no? Sí, le puede prescribir, lo va a tener que comprar vos, no te lo va a cubrir la prepaga. Y no nos olvidemos otra cosa. La gran parte de los afiliados a la medicina privada por la Ciudad Humana, o el subsector privado, están afiliados a PAMI, y en el caso de Córdoba, a la APROS, y vos tenés ahí prescriptores propios y médicos determinados, y cartillas cerradas, y si vos te mueves de ahí no te van a dar cobertura. No te lo van a pagar, no es que no te lo pueden dar. Te vas a tener que pagar vos. Si vos te querés ir a operar mañana, no sé. Es como si vos te hicieras una cirugía estética, por ahí yo... Sí, no es lo mismo una cirugía que un medicamento. Yo llevo a los chicos al pediatra, capaz que les pago la consulta, pero les digo, recéteme por mi obra social. O sea, eso ahora no va a pasar. No se puede, digamos. Tengo que pagar yo, digamos. Se puede, pero tengo que pagar yo. No, no, no. Tu empresa, quien te da, quien financia las prestaciones de salud, no está obligada a pagar eso. Bien. Alguna que tenga alguna práctica comercial y que quiera retenerte a vos como afiliado, puede decir, bueno, yo te reintegro el valor de lo que yo considere que está ok, y vos le presentará y te reenterará o no. Esto hoy sucede en la práctica. Vos tenés un montón de prácticas que tal vez no están dentro de la cárcel que vos tenés y por ahí vos vas y te atendés igual y te devuelven lo que corresponde, porque es lo que tienen convenio con otros prestadores y mismas características. Claro. Hay que entender que esto tiende a ser sostenible este sistema y a que tengamos todo un acceso equitativo a la prestación de salud. Es muy importante mirarlo desde esa óptica, que no hay que mirarlo desde el individuo, hay que mirarlo desde el conjunto de la sociedad, que si se rompe esto, nos quedamos todos sin. Entonces las cuestiones particulares e individuales de individuos van a tener un tratamiento. Y en definitiva el Estado es el garante de la salud, porque la salud en Argentina es pública y de acceso universal. Todos tenemos acceso a la salud, a medicamentos, a todo. Entonces me parece que hay que entender eso, que estas medidas apuntan al conjunto de la sociedad y no a un individuo en particular. Y muy probablemente cuando vos tengas un individuo particular con alguna cuestión, que tenga una necesidad particular, va a ser cubierta. Y probablemente sea cubierta por algún fondo, por alguna otra administración que se ocupe de ese tipo de tema y que lo haga de manera bien eficiente. Bien. Ignacio, decías que acordás con esta resolución. ¿Esto también deviene de excesos que han existido en torno a toda esta situación? Es producto de los excesos. Bien. Estamos discutiendo entre cosas que están mal hechas porque esto viene a corregir algo que teóricamente está mal hecho y la gente, o el periodismo, o la gente, o cualquiera que opina que esta es una medida que va en contra de sus intereses, va a la parte mala. ¿Hay financiadores malos? Hay. ¿Hay obras sociales que no dan cobertura? Hay. ¿Hay remedios para eso? Hay. Usted puede ir a la superinterencia y anunciarlo. Puede iniciar una acción de amparo, puede hacer un montón de cuestiones. Digamos, yo siempre parto de la buena fe y de partes que cumplen con las obligaciones recíprocas. Si uno va siempre a la excepción, al vivo, al que no cumple, desde cualquier lado, cualquier tipo de contratación, cualquier tipo de relación entre personas, y sí, encuentra siempre, encuentra un montón de deficiencias, de obstáculos, de cuestiones criticables. Esto organice y ordena el tema. Van a venir un montón de cuestiones y se van a resolver seguramente. Y además, te digo más, yo creo que este es el inicio de algo mucho más grande. Ajá. ¿En qué sentido? Y que esto va a ordenar, tiende, el intento es ordenar de verdad el sistema sanitario y que el subsector privado pueda hacer frente a las obligaciones que asume y que no tenga desfinanciamiento por exceso de todo tipo. Mira, las obras sociales datan de hace 40 años, un poco más de 40 años. Desde esa época a la fecha siguen recibiendo la misma, la misma, se financian del mismo modo que un porcentaje del sueldo nuestro, en definitiva. A través del Congreso se han ido agregando al menú prestación, múltiples prestaciones a cargo de las obras sociales y por ende a las empresas de medicina prepagas, que son empresas privadas, sin decir de dónde se financian. Bueno, podés ir obligando a alguien a dar cierta cobertura, cierta financiación, sino decir de dónde va a salir el dinero. Vos cuando haces, agrega, no sé, el aborto, la introducción voluntaria del embarce, y vos decís, bueno, ahora tienen que cubrir todo, las obras sociales. Vos tenés que decir de dónde va a salir la plata, porque si vos se la vas a sacar a los fondos que tenés de, a los fondos que tenés de siempre a tu ingreso, estás desfinanciando el sistema, y si mañana decís que le tenés que cubrir el transporte con la persona discapacitada, y sin hacer mérito de la oportunidad, de la necesidad, de la conveniencia, de esa práctica, o de la correspondencia de la práctica. Yo te digo, sí, está perfecto, pero vos tenés que decir de dónde lo vas a financiar. Si no, rompes un sistema, rompes el equilibrio, lo haces inviable, y eso nos perjudica a todos. Bien. Ignacio, lo último, ¿esto ya está en marcha, o va a llevar un proceso de... No, ya está en marcha. Ya está en marcha. Lo que pasa es que hace mucho que los agentes de salud venimos dando información a la superintendencia que la tienen. Estas decisiones tampoco son decisiones aisladas. Ellos saben en qué gasta la plata cada financiador, cuánto cuesta cada práctica, cuántos afiliados tiene, quiénes son los prestadores. Entonces, ahora lo que falta ahora es reinscribir el listado, o a la cartilla, como se dice comúnmente, y ya está en vigencia. Pero no son decisiones impensadas o impundadas. Tienen un fundamento, para mí, muy sólido, y tienden a ordenar. Y no va a ser la última medida que va a mover en este... Por lo menos, yo creo, en este gobierno, que algunas cosas hace bien y otras no también. Eso sí. Bueno, obviamente que es así. Y lo último, si alguien, por ejemplo, en torno de las prepagas, no tienen claro la lista de prestadores, o ha pasado del aro, o imagino que también en alguna instancia deben cambiar las prestaciones y los listados de los prestadores, ¿está en la posibilidad de pedirlo, de solicitarlo a su prestadora para que se le entregue, no? Cuando usted contrata, primero le dan una cartilla, porque la forma que tiene en la prepaga para convencerle de que usted se vaya de la prepaga A a la B. Le dice, yo te doy más porque te doy esto, porque te doy este prestador, te doy este médico, te doy este especialista, te doy este... Y después, obviamente, que usted puede ir accediendo a eso y además puede pedir la información en la superintendencia de salud de la Nación, que tiene registrados absolutamente todos los planes, los valores de los planes, todos los prestadores, las prácticas, mensualmente requiere informes. No es algo que esté librado al azar, no hay... Es algo... que podamos compartir o no, pero tiene un sentido de razonabilidad y está pensado, no tiene... no es una decisión para beneficiar a alguien, para ayudar a alguien y que no ha sido pensada. Y hoy tenemos un ministro de salud de la Nación que es una persona que viene de este mundo, del sector privado, entonces lo entiende y sabe cuáles son los problemas que tenemos. Bien. Me quedo con eso, que es una decisión razonable y razonada. Y racional. Y racional sobre todo. Exactamente. Ignacio, gracias como siempre, un gusto. Por favor, a tu disposición y que tengan muy buenas tardes. Igualmente. Ignacio Scuti, secretario de Aclisa, la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de la provincia de Córdoba. Bueno, va a haber que ir ajustando todos estos detalles de ahora en más con cada una de las prepagas, fundamentalmente. A mí, es lo que recién le preguntaba a Scuti, sino lo más importante que vamos a notar es que si vos te haces atender con un médico que no... No es de la cartilla. Claro, que no es de la cartilla, que vas a pagar su servicio, su consulta, si ese médico tiene que recetarte algo, te lo puede recetar, pero la obra social está en condiciones de decir, la prepaga está en condiciones de decirte no te lo pago. Hoy eso es distinto. Lo comento porque me pasa. Sí, es relativo, no es tan distinto. Bueno, en mi caso sí. En tu caso sí. En mi caso... Cualquier médico que me recetara la obra social... Sí, está cubierto. Exactamente. La prepaga me lo cubría sea médico de cartilla o no sea médico de cartilla. Bueno, ahora eso cambia. Sí. Salvo, como lo dijo Scuti, que la prepaga decida por mantenerte a vos como socio, como afiliado, que sea, mantener esa continuidad de servicio. El problema es donde se desata, Pablo, porque esto creo es lo que va a dar cola porque ellos obviamente están contentos con la medida. Sí, sí, claro. Perfecto. Sigue beneficiando un sector privado que no le está yendo mal este año con todas las actualizaciones de los costos, digamos, del servicio. Cosas que la libertad de avanza le ha permitido y mucho. Sí. Bueno, salvo en este intento de freno cuando se dijo que había una especie de cartelización del servicio. que no te sorprenda tampoco hablando de la justicia injusta, pero a lo que voy puntualmente es que también hay una deficiencia del servicio donde muchas obras sociales o mutuales prepagas no tienen una cartilla adecuada de profesionales, por ejemplo, acá en Carlos Paz, Paulo, que si vas a buscar un traumatólogo o lo que sea, no lo vas a tener o si tu mutual tenés la mala suerte de que sea APROS, te la van a dar de acá a tres meses con suerte, entonces ante la urgencia vas a pagar un particular y sobre eso ¿qué? no te van a permitir que vos continués con un tratamiento con cobertura. No. Termina siendo un tremendo negocio para el privado y sigue desafectando, sigue desprotegiendo, sigue debilitando a la persona que es que es rehén de esa obra social porque no siempre te podés ir con todas las flores. Y ahora me queda esto que estás contando vos me queda una pregunta lástima que no está más escuchada. Lo que pasa es que iba a ser pelearlo porque digamos obviamente que él te va a aplaudir la resolución. Bueno, yo estaba pensando por ejemplo en mi caso yo suelo ir cuando tengo alguna urgencia o algo al hospital. ¿Sí? Sí. El hospital Porque sabes que siempre hay un profesional. Porque me atiende Claro. Y porque es buena la atención siempre hay un profesional y porque la obra social el hospital gestiona ante la obra social o la prepaga mía en este caso el reintegro. Exacto. ¿Sí? Sí. La atención. Pero si ese profesional del hospital el médico de guardia por ejemplo le dice El recito de un ibuprofeno. Exacto. Nada. Un amoxidal. Sí. ¿Sí? Tenés que esperar 15 días que te atienda el tuyo de la obra social Para que me haga la orden. Para que te hagan el 40% de descuento en medicamento. Ahí es donde yo veo fracturas. Porque anda que te atiendan gastronómicos. Bueno, y otra cosa que esto va a cambiar ahora que lo podemos tratar también es viste que las obras sociales estaban obligadas a tomar los monotributistas. Ahora no necesariamente. Claro. ¿Dónde van a ir a parar todos los monotributistas? Y... ¿A la lora? Sí. No, en realidad yo creo que verán cómo es el negocio y lo que te hacen hoy por hoy es tomarte una parte que es la que le deriva al Estado a la obra social. Así. No. ¿Hasta ahora estaban obligados? Bueno, obligados, sí, pero sí. Inclusive, estando obligados, bueno, no te recibían, entonces vos tenías que mandar una carta o documento intimándolos a que te... Bueno, ahora eso... Claro. Te van y te dicen... ¿Me voy a decir? No. No, usted recibe el monotributo y te descuenta 20 mil pesos sobre 150 que te puede salir por persona nosotros, ponele. Bueno, ahora todo eso ya no tiene más obligación. Por eso te digo, acá hay una desafectación absoluta de... O sea, es... Andá llorar al campito. Bueno, y Scuti decía también, y ahí voy al móvil, el Ministro de Salud de la Nación es un hombre que, claro, es el dueño de un sanatorio de lo más importante de Montsegre. Le cierra el boliche a él, no a nosotros. Claro. Bueno, los famosos negocios. Ahora, que no me digan que soy paciente, cuando yo le digo, esto es una clientela, no, usted es un paciente. Acá hay un... ¿Te acordás el juramento hipocrático? Nosotros tenemos... No, mentira. Si vos no tenés las cosas en regla o lo que sea, te van a decir el juramento hipocrático al hospital municipal. Acá no. Sí, o cuando esa vez hace no mucho tiempo el titular del colegio de médicos de la provincia de Córdoba me admitió que todos los coseguros, los copagos van todos en negro eso. Por eso no reciben débito. La otra también. Acá hay un estudio que hace radiografías, que hace de todo. Y vos, o sea, si vos no vas con el efectivo... No te hacen el estudio. No te hacen el estudio. No. Usted reprograma la cita. Exacto. Sí, sí, sí. Es así. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a seguir vinculados con la medicina, pero desde otro punto de vista en este caso, porque se conoció ayer la información de que varios jóvenes habrían sido afectados en el interior de un boliche por un raro ataque de una persona con gas pimienta. y que esto obviamente causó afección a quienes recibieron el impacto y que debieron ser trasladados al hospital local. Está con la información nuestra compañera Gabriela Yalangociana. Gaby, estoy contigo nuevamente. Y nosotros estamos aquí en el hospital comerciéndose hallado con la doctora Andrea Garrido porque justamente las personas, los chicos que estaban allí en la disco fueron atendidos aquí en el Nosocombio Municipal. La información que se tiene es que un grupo de egresados tengo entendido en un boliche bailable el sábado por la noche estaban en una fiesta de disfraces con lo cual todavía no se pudo identificar cuál fue el responsable que ingresó con un gas pimienta y que provocó que varias de las personas que estuvieran allí sufrieran algunas lesiones heridas si bien no quedaron internadas pero sí tuvieron que ser atendidas y para eso la doctora Garrido nos va a comentar. Gracias por habernos recibido acá en el hospital. Buenos días. ¿Qué pasó? Bueno, los pacientes ingresaron a las 6 de la mañana del día domingo fueron 4 niñas se podría decir una mayor de edad y otras menores de edad realmente ninguno de gravedad por suerte gracias a Dios sí con irritación en los ojos alguna con náuseas con vómitos otra paciente con falta de aire por el efecto que causa este gas pimienta este gas pimienta tiene una sustancia que se llama capsaicina que es una sustancia que se encuentra en en plantas y en en algunas verduras podríamos decir como es el ají los chiles de ahí se saca esto produce irritación a nivel ocular de todo lo que es la conjuntiva produce lagrimeo ardor a nivel respiratorio puede producir también una sensación de asfixia por la irritación es peligroso para aquellos pacientes que tienen una patología respiratoria previa como el asma puede llegar a ser hasta mortal ¿había alguno de los chicos con antecedente de asma? gracias a Dios no esta chica que si sintió sensación de asfixia era simplemente por el efecto del gas esto se le colocó oxígeno se hizo una dexametasona y automáticamente revirtió el efecto si bien los efectos duran poco tiempo pocos minutos 30 minutos una hora pero son fuertes si los efectos gastrointestinales pueden durar más tiempo a veces hasta una semana que son las náuseas los vómitos los cólicos esos pueden durar un poco más pero evidentemente por el desarrollo de la situación ha sido una intoxicación leve porque las pacientes quedaron en observación y después se retiraron de alta médica con controles por consultorio externo sabemos que este caso está siendo investigado por la justicia no hubo ningún requerimiento hacia el hospital por parte de alguna autoridad judicial hasta el momento no hemos tenido ningún requerimiento por supuesto que tenemos todo registrado en nuestro sistema de historia clínica digital así que si así fuera hubiese un requerimiento tenemos toda la documentación a disposición y estas chicas eran todos del mismo contingente de qué procedencia eso no podemos especificarlo los chicos vinieron y lo que ocurrió es que algunos de los pacientes fueron retirados por sus padres y otros no se pudieron ubicar a sus papás les contamos que acabamos de perder el retorno por las dudas así que bueno continuamos un segundito acá una pregunta más respecto a a qué hora fueron retirados los chicos a qué hora le dieron de alta los chicos fueron dados de alta después de haber estado en observación ya en la guardia digamos del día domingo después de las 8 de la mañana fueron en diferente horario según la evolución de cada uno pero en horas de la mañana ahora sí Pablo te estamos escuchando perfecto Andrea cómo estás buen día gracias como siempre un gusto la pregunta es ¿pudieron hablar con los chicos si esto se trató de una broma de muy mal gusto si hubo un ataque premeditado simplemente se trató de un juego entre chicos la verdad que los chicos no no lo tomaron como un ataque evidentemente a lo mejor algo accidental un chiste viste que los adolescentes que son un poquito así pero no como un ataque premeditado por lo menos no nos ha llegado esa información bien ¿y eran todos pertenecientes al mismo grupo? no 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 eran pertenecientes al mismo grupo estaban dentro del boliche pero no pertenecientes al mismo grupo claro porque esto podría ser suponer que quien hizo el ataque lo hizo no para un juego con sus amigos sino quizás más general porque si roció y tocó a personas de diferentes grupos posiblemente no conocía ninguno tampoco pocos ¿no? Claro por supuesto que podemos suponer o presuponer eso pero también no es por defender a los adolescentes pero por ahí los adolescentes hacen estos chistes ¿no? como un chiste no miden las consecuencias al ser jóvenes no miden las consecuencias de lo que esto puede ocurrir perdón de lo que esto puede generar pero no no tenemos esa certeza si la certeza de que bueno gracias a Dios no fue grave si bien los efectos pueden ser potencialmente graves en este caso no y se recuperaron por completo los chicos que vinieron aquí a hacerse atender al hospital Andrea el joven o la persona que tiró el gas pimienta ¿sabe si en algún momento se hizo presente en el hospital viendo la situación que había causado y generado preocupándose por el estado de salud de quienes fueron allí atendidos ¿te referenciaron algo al respecto? ¿se comentó algo o no? si nosotros no tenemos ningún registro de eso de que se haya hecho presente si se hizo presente no lo tenemos registrado si tenemos registrado en historia clínica las niñas que fueron asistidas cuatro son cuatro niñas ¿no? cuatro niñas si bien ¿son de Carlos Paz? no sabría decirte algunas unas sí y otras no perfecto lo último decías las consecuencias de esto ¿no? ellas deben presentarse por guardia en el hospital o con algún profesional en las próximas horas o ya una vez dadas de altas pueden ir a su médico particular a un oftalmólogo a quien ellas crean conveniente Pablo no tuvieron realmente no tuvieron a una de las chicas hasta se le hizo un laboratorio no tuvieron realmente ningún tipo de lesión todo o sea todo absolutamente reversible el control se hace a las 24 horas por una cuestión protocolar que puede hacerse aquí en el hospital o con su médico particular pero no hubo ninguna lesión permanente en ninguna todo absolutamente reversible y cuando se fueron de alta estaban en perfecto estado perfecto mejor así entonces Andrea muchísimas gracias por recibirnos como siempre cada oportunidad que requerimos de tu palabra no por favor un gusto bueno no no gracias a ustedes que tengan buen día gracias gracias Gaby nos reencontramos después hasta luego allí estaba Gabriela Yarangocián Samuel Nacarato y Luis Tortolo en nuestro móvil y esto pasó en Carlos Paz si a 30 y pico de kilómetros nada más de nuestra ciudad mire lo que pasó en Altagracia la salida de un boliche como para ir teniéndolo en cuenta mire una locura tremendo pero se dieron entre varones y mujeres de una manera brutal brutal y algunas no se podían ni tener parados mirá 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 qué locura patadas mirá mirá llegó la policía y no le aflojaban qué bárbaro ¿no? cómo estamos viviendo y eran muchos inclusive le pegaban a la policía fijate que uno de la policía estaba estaba recibiendo también su cuota de la pelea ¿no? ¿sabés dónde me parece que es? estoy tratando de... ¿es acá la entrada? me parece que es en el... es Altagracia sí pero no me parece que en la zona hay una zona de bolichera en Altagracia que es del Tajamar para adentro pero me parece que esto es en la zona de... cerca de la estación de servicio Mauri acá la entrada ¿no? en el... de Altagracia sí cuando vos vas por el camino interno me parece en un momento haces una rotonda y después bajas para... bien para la ruta es una rotonda larga sí y al costado hay como un montón de galpones tipo boliches como dice Mauri justo en ese rotonda hay una estación de servicio sí pero acá la entrada de Altagracia o más adentro de Altagracia yo pienso que pensé que era en el complejo Colochini y queda ya saliendo como para la bolsa pero donde dice Lore puede ser que sea esa parte acá en el ingreso acá en el ingreso donde está la estación de servicio grande claro que vos vas derecho para entrar a Altagracia cuando agarrás a la izquierda sí te vas a la ruta que deriva a Córdoba exactamente en esa zona me parece que hay dos o tres galpones que son boliches que hay un barrio como un barrio privado y atrás eso es ahí me parece como una especie de ruta pesada para los camiones para sacarlos del centro de Altagracia claro me parece que es esa zona es un camino es muy triste esto de verdad son jovencitos pero mirá mirá el estado que está se dieron pero para tener y guardar estaban aburridos qué locura qué locura verdaderamente qué triste qué lástima doloroso bueno del gas pimienta en el interior de un boliche en Carlos Paz pasa esta feroz pelea en la puerta de un boliche a la salida de un boliche en la localidad de Altagracia nueve de la mañana cuarenta y cuánto cuarenta y siete volamos rápido a la pausa vamos de cerca todavía no volamos a la pausa con los datos del tiempo señora Lorena cuénteme qué temperatura tenemos hace calor la calor 25 grados centígrados a esta hora en Villa Carlos Paz la máxima prevista para hoy alcanzará los 31 grados a la hora de un taxi ni lo dudes taxi vive llamanos contactanos al 35413400 o bajate la aplicación a tu celular y allí podrás saber cuánto te va a costar el servicio quién es la persona que va a trasladarte y sobre todo saber que viajas en un vehículo habilitado a la hora de un taxi ni lo dudes taxi vive 35413400 las pizzas en Carlos Paz saltan a la cancha en Tifosi un espacio temático deportivo en pleno centro de Carlos Paz rodeado de joyas y recuerdos del deporte y sus protagonistas que te invita a disfrutar de un gran equipo de platos donde las estrellas son las pizzas para todos los gustos lo mejor del partido está en Tifosi 9 de julio 7 en pleno centro de Carlos Paz allí está Tifosi Cadoff centro académico de oficios formativos te recuerda que está en marcha sus cursos y talleres de uñas esculpidas lifting de pestañas y especial navideño Cadoff Juan B. Justo 228 comunicate el 530 796 Cadoff pasamos por lava que te lava lava que te lava el lavadero industrial y familiar de Villa Carlos Paz te presenta la oferta de la semana bueno y en este caso no te voy a presentar la oferta de la semana sino te voy a presentar el ganador de la semana que es Agustina 7893 que ha participado del comuso de Instagram para fíjate vos un kit de lavado de autos vos que necesitabas Mauri no participaste no estuviste presente y además y un cupón también de lavado que viene muy bien un kit para tu auto el kit auto de lava que te lava que es espectacular tenés la cera no sé qué es el coso ese de la banda negra banda negra se llama y el detergente con silicona y además este cupón espectacular donde dejas que te lo laven ellos fantástico gracias por participar y seguimos en nuestras redes sociales porque se vienen más sorteos de lava que te lava Sarmiento 91 en pleno centro de Carlos Paz y por supuesto pasamos por Condor Soluciones Tecnológicas no soy el placer señora que tengo de ver el número de teléfono porque qué le pasó porque ahora lo veo ah 854804 sí comunicate pero además también atención empresas de Carlos Paz negocios de Carlos Paz todo lo que es insumo nosotros los llevamos a domicilio sin cargo tenemos sí los insumos alternativos y los originales y todo en computación Paulo para que vos puedas armar tu negocio o también para que puedas regalar y regalarte hasta las 6 de la tarde en ese teléfono después de las 6 no porque ya se pone a preparar la cena sí 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 la cocina es lo más para mí exactamente así que bueno todos incluidos hacemos cortita la última pausa de la mañana y después Mauri Scuti nos cuenta del partido de esta noche también entre River y el Atlético Mineiro eso en 3 o 4 minutitos ya venimos Cadof Centro Académico de Oficios Formativos están abiertas todas las inscripciones reserva tu lugar iniciate en más de 25 oficios sin límite de edad prácticas intensivas amplitud de horarios entrega de certificados y matrículas Cadof Juan Bejusto 228 teléfono 432-878 Villa Pets primer centro integral animal de Carlos Paz cirugías de menor y alta complejidad traumatología equipos propios de diagnóstico por imagen rayos X ecografías hotel para mascotas somos especialistas en ovejeros alemanes director médico veterinario doctor Guillermo Burr urgencias 155 25 555 complejo el estadio reabre sus puertas y los espera para volver a jugar en las mejores canchas de Carlos Paz complejo el estadio complejo de fútbol 5 cuatro canchas con césped sintético de última tecnología también escuela de fútbol infantil asador y espacio para festejar cumpleaños complejo el estadio Andrea del Sarto 48 reservas al 48 61 24 o al 15 64 92 13 atención super promociones por nuestro aniversario en Emanuel 1 empresa dedicada únicamente a la fabricación de aberturas de aluminio ah pero como si esto fuese poco también importantes descuentos y colocaciones sin cargo vení te esperamos en nuestra única dirección de Junkal 45 Emanuel 1 425 562 en Lubricentro Trame nos destacamos por nuestros productos servicios y también por nuestros horarios estamos todos los días inclusive sábados de 8.30 a 21 horas Lubricentro Trame servicio de todas las marcas nacionales e importados avenida San Martín 1170 teléfono 15 233 230 o al teléfono 15 233 239 Lubricentro Trame Cardega somos un espacio integrador de rehabilitación neurológica concebido para dar respuestas a diferentes necesidades terapéuticas de manera interdisciplinaria y coordinada con la familia logrando así una óptima refuncionalización del paciente y según su grado de posibilidad recuperar una vida activa e independiente Buonarotti 644 teléfono 430 941 1 ¡Gracias! ¡Gracias! Somos el principio de la luz. ¡Gracias! ¿Está seguro que cortó los micrófonos? Cortá, sí. No fueron dudas. Si llega a salir algún comentario de los que... Periodístico. ...intraba recién, creo que terminamos todos este... ¿Cuál es el más grave, el comentario del colega o el comentario del...? El colega, el colega, sí, sí, totalmente. Bueno, Mauri, ¿qué pasó esta noche con River y Atlético Mineiro? Hoy, 21 y 30, van a jugar en el Monumental el equipo de Marcelo Gallardo que necesita remontar tres goles por lo menos para estirar la definición hasta el punto del penal. Tres a cero ganó Mineiro en Brasil y esa es la diferencia. No existen los goles en condición de visitante que valgan doble, lógicamente. Existen los goles que haga el Mineiro, pero siempre con diferencia de tres River forzará hasta la decisión por penales. En el caso de que sea más chiquita, que sean dos goles o que sea un gol a favor de River o a favor de Mineiro, River va a quedar eliminado. Exacto. Más de tres goles a favor de River, River va a pasar de ronda y va a jugar la final en el propio Monumental. Eso va a ser a partir de la hora 21 y 30. Ha generado mucha expectativa este partido. Yo le tengo mucha confianza a River, ¿eh? Bueno, esperemos. Yo le tengo mucha confianza a River porque me parece que están acostumbrados siempre en todos los campeonatos a una heroica. Y en este caso me parece que hasta 2 a 0 era otra cosa, pero 3 a 0 me parece que ha tenido toda la semana para motivar a los Gallardes que va a salir a comer cero River. Y va a tener que hacer por lo menos el primer gol en los primeros 15 o 20 minutos. No es tan larga la diferencia, ¿eh? No, es larga. ¿Sí? Sí. Yo creo que en el momento que River haga un gol me parece que todo lo que se habló en la semana, se planificó en la semana, me parece que se cae. Hay que ver también en los goles tempraneros, Pablo, cambian todo. Bueno, sí, claro, obviamente. Y aparte, River, Borja no está derechito con el gol. Colidio más o menos. Pero en cualquier momento te hacen un gol. Son jugadores de otra categoría. Sí, claro. ¿Quién te puede decir que hoy Borja no se destape a dos, tres, cuatro goles? Dios te oiga. Es un resultado. Ahora, estamos hablando dentro de... Jugando con el 10% de lógica. Porque el 90% es que pasen ellos. Bueno, dentro del 10% nosotros analizamos y nos la jugamos. ¿Hay confianza? Sí, sí, hay confianza. Obvio, claro que sí. Hay confianza. Sí, señor. Si hoy hay un equipo argentino para confiar es River. Y para este tipo de certamen es River y Boca. Sí. Pero Boca también en la sudamericana tuvo un gran partido, el último con Fortaleza fue en Brasil. Sí, que también pudo haberlo ganado con un hombre menos y todo. Y tuvo una actuación... Boca donde me parece que falló y donde era un partido a lo Boca fue en la final de la Copa Libertadores donde Boca llegó como pudo y era la idea de ganar la Copa como sea. Y bueno, falló en la final, cosa que Boca no falla. Bueno, habrá que ver si River, este River, también Gallardo se ha hecho cargo de este River hace muy poquito tiempo y ha superado con éxito dos rondas de Copa Libertadores. Pero bueno, le ha tocado un equipo que tiene un presupuesto como casi todo el fútbol argentino junto y bueno, la ha pasado mal en Brasil y habrá que ver qué termina sucediendo en el día de hoy. Bueno, nueve y media de la noche. Nueve y media de la noche, así que esperemos que por el fútbol argentino, que River pueda pasar y que pueda representarnos de la mejor manera. Muy bien. Vamos a comenzar ya la despedida de nuestro programa. Cortito, bueno, lo de Villa Gesell que seguramente se va a hablar durante todo el día y tiene que ver con que no contaba con autorización municipal y hablan de una obra, ¿no? Que se estaba realizando en forma clandestina. Ah, bueno. Así que va a traer cola todo esto, ¿eh? Habría sido paralizada por el municipio en agosto de este año. La misma no cumplía con la normativa municipal, no contaba con la autorización municipal. En horas de la madrugada se derrumbó el edificio. El hecho ocurrió aproximadamente a la una. Bueno, eso lo comentamos nosotros. Tratando de rescatar entre los escombros a las personas, a las pocas personas que quedan. Pero por otro lado, la preocupación es esta, ¿eh? Prudencia, dicen, es la Municipalidad de Villa Gesell y a los medios de comunicación por la información que pueda circular, porque se realizan tareas de vital importancia para preservar las vidas humanas, pero anticipando que acá hubo una obra que transcurría en la ilegalidad. ¿Qué tema? Sí. Qué tema, verdaderamente. Bueno, vamos a ver, Samu, los datos del tiempo, ¿sí? Los tenés allí a mano para esta jornada súper calurosa que tenemos en la ciudad de Villa Carlos Paz. 26 grados a esta hora en Villa Carlos Paz, la máxima prevista para hoy alcanzará los 31 grados centígrados. Cielo despejado, también lindo día, ¿no? El que viene a visitarnos a Villa Carlos Paz, hoy agradece la fortuna de tener un día soleado y con un lago, con agua. Así es. Todo completito. El disfrute, Paulo, hasta mañana, porque el jueves, ya baja la temperatura a 26 grados y hay probabilidad de tormenta eléctrica. Muy bien, perfecto. ¿Cuándo trae los conitos, señora, usted? Mañana. Ah, bueno. No, ya estaba sospechando que me haga una estafa virtual, digo, piramidal. Porque con conitos en una estafa piramidal. ¿Sabía que hice una pavlova? La hice yo. Me salió espectacular. Qué gorda que se la comió. Seguramente no trajo un pedacito acá de pavlova. No, 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 pero bueno, estoy pensando en que me va muy bien en el arte culinario. ¿Y por qué no se dedica a la comida, señora? Próximamente. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Mauri, nos vemos mañana también. Mañana miércoles cortamos la semana, mañana miércoles ya esperando la tormenta del jueves. Así que bueno, nos encontramos mañana a las 8. Chau. Final para nosotros ya está Marcelo Arias. Yo te avisé en la mañana de Carlos Paz Televisión. Y por mi parte, como siempre y todos los días, los espero a las 12 con las noticias de mediodía. Chau, chau, chau. Chau, chau. Hasta la mañana para todos. Chau, chau.